La sonata a Kreutzer de León Tolstoy Pero en verdad os digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla ha cometido ya adulterio con ella en su corazón. San Mateo versículo 28 Y sus discípulos le dijeron, si tal es la condición del hombre con la mujer, no conviene casarse. Pero él les dijo, no todos son capaces de eso, sino solamente aquellos a quienes está permitido. Porque hay eunucos que nacieron tales desde el vientre de su madre, los hay a los que los hombres hicieron eunucos, y los hay que se hicieron eunucos a sí mismos para ganar el reino de los cielos. El que pueda comprender esto, que lo comprenda. San Mateo 19, 10, 11 y 12 Capítulo 1 Estábamos a comienzo de primavera. Dos días con sus interminables noches llevábamos de viaje en ferrocarril. Cada vez que el tren paraba, subían nuevos pasajeros a nuestro coche y bajaban otros al mismo tiempo. A pesar de aquel continuo subir y bajar del coche, siempre quedaban tres personas que, como yo, no se apearían tal vez hasta la estación más lejana. Estas eran una señora, ni joven ni vieja, de semblante marchito, con gorra a la cabeza y paletó de hombre, que fumaba continuamente. Su acompañante, un caballero muy locuaz, de unos 40 años, que llevaba un bonito equipaje, perfectamente arreglado. Y por último, otro caballero de edad regular, bajo de estatura, nervioso, con unos ojos muy abiertos y brillantes de color indefinido y muy atractivos. Ojos que pasaban con rapidez de un objeto a otro. Este señor se mantenía apartado de nosotros y no entabló conversación con viajero alguno en casi todo el trayecto, como si quisiera evitar toda clase de relación con sus compañeros de viaje. Si le dirigían la palabra, contestaba brevemente y se ponía a mirar por la ventanilla del coche. Atribuía esta obstinación a que le pesaba la soledad. Él parecía adivinar mi pensamiento y, cuando se encontraban nuestros ojos, cosa que sucedía a menudo porque estábamos sentados frente a frente, volvía la cabeza y evitaba entrar en conversación conmigo, al igual que con los demás viajeros. Al caer la tarde, aprovechando una parada larga, el caballero del lujoso equipaje, que era un abogado, según me dijeron, abandonó el coche con su señora y fue a tomar un té. Mientras estuvo afuera, entraron nuevos viajeros y, entre ellos, un señor bastante viejo, muy alto y completamente afectado. Comerciante, al parecer, embutido en un amplio capote de pieles y con la cabeza cubierta por una gorra no menos cumplida. Este comerciante se sentó frente al asiento vacío del abogado y de su compañera. Inmediatamente entró en conversación con un joven que parecía viajante de comercio y que también acababa de subir. Empezó la conversación el viajante diciendo que el sitio de enfrente estaba ocupado, y el viejo respondió que él se quedaba en la estación más próxima. Así empezó la charla. Yo no me encontraba lejos de esos dos viajeros y, como el tren estaba parado, podía oír trozos de su plática mientras los demás callaban. Hablaron primero del precio de los productos en el mercado y, en general, de asuntos del comercio. Nombraron a una persona que ambos conocían y después conversaron sobre la feria de Nijeni Novgorod. El comisionista se jactaba de conocer personas que andaban allí de francachelas y de baneos, pero el viejo no le dejó continuar y empezó a relatar antiguas hazañas amorosas y francachelas en las cuales había tomado parte, siendo joven, en Funambino. Se mostraba muy ufano de tales recuerdos y creía, sin duda, que nada padecía con eso la gravedad que denotaban su semblante y sus modales. Contaba cómo, estando viodo, había hecho en Funambino tales locuras que no podía sino narrarlas en voz baja. El viajante soltó una carcajada estrepitosa. El viejo se reía también, enseñando dos dientes agudos y amarillentos. Como no me interesaba semejante charla, salí del vagón para estirar un poco las piernas. Al pie de la portezuela me encontré el abogado que, seguido de su señora, volvía a ocupar su puesto. —¿A dónde va usted? —me dijo. —No tendrá tiempo. Ha sonado el primer toque y el segundo no se hará esperar. En efecto, apenas llegué a la cola del tren, se oyó la campana. En el momento de entrar, el abogado hablaba en voz alta con su compañera. El comerciante, sentado frente a ellos dos, permanecía taciturno y cabizbajo. —Tres asteriscos. —Pues como iba diciendo —profirió el abogado sonriente— cuando yo pasé por su lado, ella declaró rotundamente a su marido que no podía ni quería vivir con él porque... Y continuó, pero yo no me enteré del resto de la frase, distraído por el paso del revisor y de un nuevo viajero. Una vez restablecido el silencio, volví a oír la voz del abogado. La conversación pasaba de un caso particular a consideraciones generales. Después viene la discordia, los apuros de dinero, las disputas entre ambas partes y el matrimonio se separa. Antiguamente, rara vez sucedían esas cosas. —¿No es cierto? —preguntó el abogado a los dos comerciantes, procurando manifiestamente atraerlos a la conversación. En aquel momento empezó a moverse el tren. El viejo se descubrió sin contestar y se santiguó por tres veces, mascullando una oración. Cuando hubo acabado, se encasquetó la gorra hasta los ojos y dijo —No, señor, no es cierto. Eso sucedía antes igual que hoy, aunque en los tiempos que corren ocurra con más frecuencia. ¿Ahora sabe la gente tanto? El abogado respondió al viejo algo que no pude entender porque, como la velocidad del tren iba en aumento, era tal el ruido que no les oía ya distintamente. Picado de curiosidad por saber lo que diría el abuelo, me acerqué. También mi vecino, el caballero nervioso, estaba evidentemente interesado y prestaba oído sin cambiar de sitio. —¿Pero qué daño hace la instrucción? —preguntó la señora con una sonrisa apenas perceptible. —¿Sería mejor casarse como antes, cuando los novios no se veían siquiera antes del matrimonio? Continuó respondiendo, según la costumbre de nuestras señoras, no a las palabras de su interlocutor, sino a las que creía que iba a decir. —Las mujeres no sabían si llegarían a amar, ni si serían amadas. Se casaban con el primer advenedizo y después lloraban toda la vida. —Por lo visto, según ustedes, las cosas andaban mejor de esa manera —prosiguió dirigiéndose al abogado y a mí solamente. —Ahora sabe tanto la gente —volvió a decir el viejo, mirando con desdén a la señora. —Quisiera saber cómo explica usted la correlación entre la instrucción y los sentimientos conyugales —profirió el abogado sonriendo ligeramente. El comerciante quiso responder, pero la señora se adelantó diciendo, no, aquellos tiempos han pasado. El abogado le cortó la palabra. —Déjale decir lo que piensa. —Porque ya no se respeta nada —repuso el abuelo. —Sin embargo, ¿qué razón tiene asociarse a una persona a la que no se quiere? —Los animales son los únicos que se aparejan a la voluntad del amo. —Pero las personas tienen inclinaciones, afectos —se apresuró a decir la señora, dirigiendo una mirada al abogado, a mí y al viajante, que escuchaba de pie y sonriendo maliciosamente. —Señora —dijo el anciano—, los animales son bestias y el hombre ha recibido una ley. —Bien, pero a pesar de esto, ¿es posible vivir con un hombre cuando no se le ama? —insistió la señora animada, indudablemente por la simpatía y la atención con que todos la escuchábamos. —Antes no se hacían semejantes distinciones —replicó el anciano en tono grave—, ahora es cuando ha entrado eso en las costumbres. —Tan pronto ocurre la cosa más pequeña en el matrimonio, la mujer dice—, ahí te quedas, yo me voy de esta casa. —Hasta entre los aldeanos se ha aclimatado la moda, toma, aquí tienes tus camisas y tus calzones, yo me voy con Banca, que tiene el pelo más rizado que tú. —Es posible entenderse con esas y, sin embargo, lo primero para toda mujer debe ser el temor al marido. El viajante nos miró al abogado, a la señora y a mí, reprimiendo una sonrisa y dispuesto a burlarse de las palabras del comerciante o a aprobarlas según la actitud de los demás. —¿Qué temor? —preguntó la señora. —¿Qué temor? —pues el temor del marido, ya lo he dicho, sí, del marido. —¿Eso se acabó para siempre? —No, señora, eso no puede acabarse nunca. Eva, es decir, la mujer, salió de una costilla del hombre y no será otra cosa hasta el fin del mundo, dijo el anciano, meneando la cabeza tan severamente y con tales aires de triunfo que el viajante, creyendo decidida en su favor la victoria, soltó una estrepitosa carcajada. —Sí, eso piensan ustedes los hombres, replicó la señora, sin darse por vencida y volviéndose hacia nosotros. Ustedes se han reservado la libertad para su uso solamente. —En cuanto a la mujer, quieran encerrarla en un cerrallo. —A ustedes les está permitido todo, ¿no es cierto? —Un hombre es muy diferente. De modo que, según usted, al hombre le está permitido todo, ¿verdad? —Nadie ha dicho tal cosa, señora. Lo que hay es que, si el hombre anda en malos pasos fuera de casa, no por eso se aumenta la familia. Pero la mujer, la esposa, es un cristal que fácilmente se rompe, continuó el comerciante con la misma severidad. Su tono autoritario subyugaba evidentemente al auditorio. La misma señora se veía derrotada, pero no se daba por vencida. —Sí, pero usted admitirá seguramente que la mujer es un ser humano y tiene sentimientos, como el marido. ¿Qué debe hacer, pues, si no quiere a su esposo? —Diga usted. —Si no le quiere, dijo el viejo, descomponiéndose y frunciendo el ceño, pues no faltaba más. Se lo obliga a que lo quiera. Este argumento inesperado pareció de Perlas al comisionista, que se creyó en el caso de acogerlo con muestras de asentimiento. —No, señor, eso no es posible. Nunca podrá obligarse a nadie a querer por fuerza. Cuando no hay cariño, esto es imposible. —¿Y si la mujer falta al marido, qué ha de hacerse entonces? —dijo el ahogado. —Eso no puede suceder —contestó el abuelo. —Hay que andar con mucho cuidado. —Pero, ¿y si ocurre a pesar de los cuidados? ¿Convendrá usted en que ocurre con frecuencia? —Sucede entre los señorones, es cierto, pero entre nosotros no —respondió el abuelo—. Y si hay maridos tan imbéciles que no dominen a su mujer, bien merecido tienen cuanto les ocurra. Pero de todos modos, nada de escándalos. Vengas o no tengas cariño, pero no trastornes la casa. Todo marido puede dominar a su mujer. —Para eso es fuerte. Yo no ignoro que hay imbéciles que se dejan manejar por sus mujeres. Peor para ellos, que se arreglen allá con su manera de vivir. Todos callaron. Se adelantó el comisionista y no queriendo quedarse a la saga del debate, dijo sonriente. —Sí, en casa de nuestro principal ha ocurrido un escándalo y no es fácil ver en... Claro, el asunto. Se trata de una mujer amiga de divertirse y que ha empezado a torcerse. Él es un hombre inteligente y serio. Primeramente era como el librero. El marido trató con la mayor dulzura de reducirla a la razón, pero ella no cambiaba de conducta, sino que, al contrario, cometía las acciones más feas y hasta dio en robarle el dinero. Él la maltrataba. Como si no, la cosa iba de mal en peor. Empezó a admitir requiebros de un hombre que no era cristiano, es decir, de un hereje, de un judío, con perdón de ustedes. ¿Qué podía ser mi principal? La ha dejado a sus anchas y él lo pasa ahora como soltero, mientras ella vive arrastrándose por esos mundos de Dios. Vamos, perdida. —Es que él es un imbécil, dijo el viejo. Si desde el primer día no lo hubiese dejado campar por sus respetos y la hubiese atado corto, viviría honradamente. Ya lo creo. Hay que acabar con esas libertades desde el principio. No te fíes de caballo en camino real ni de la mujer en tu casa, dice el adagio. En este momento pasó el revisor pidiendo los billetes para la estación próxima. El viejo le dio el suyo. —Sí, hay que dominar a tiempo al sexo femenino, si no, se lo llevará todo el diablo. —Pero vamos, ¿usted no ha corrido tan bien en cunadino? —¿Con buenas mozas? —preguntó el abogado sonriendo. —Eso es distinto —repuso severamente el comerciante. —Adiós —añadió, levantándose del asiento. Se envolvió en su capotón de paño, saludó quitándose la gorra, cogió la maleta y salió del coche. Capítulo 2 Tan pronto como se hubo marchado el viejo, se generalizó la conversación. —He ahí un vejete del Antiguo Testamento —exclamó el viajante. —Es un domostroi —dejó la señora. —Vaya unas ideas salvajes sobre la mujer y el matrimonio. —Señores —repuso el abogado—, todavía estamos muy lejos de las ideas europeas con respecto al matrimonio. En primer término, los derechos de la mujer. Luego, la mujer libre. Después, el divorcio como cuestión no resuelta aún. Y en fin, qué sé yo. Lo esencial, y lo que no comprenden sujetos como ese, interrumpió la señora, es que sólo el amor consagra el matrimonio, y que el verdadero matrimonio es el consagrado por el amor, y no otro. El viajante escuchaba con atención y guardaba en la memoria las frases instructivas para explotarlas en lo sucesivo. —¿Y qué amor es ese que consagra el matrimonio? —dijo de improviso el caballero nervioso y taciturno, que se había aproximado sin que ninguno de nosotros lo notara. Estaba de pie y con la mano apoyada en el respaldo del asiento, y notablemente impresionado. Tenía encarnada la cara, hinchada una vena de la frente, y temblorosos los músculos de las mejillas. —¿Qué amor es ese que consagra el matrimonio? —volvió a decir. —¿Qué amor? —contestó la señora. —El amor común entre esposos. —Pero, ¿cómo puede ocurrir que sea capaz de consagrar el matrimonio un amor común? Continuó visiblemente afectado el caballero nervioso, y pareció que intentaba decir algo desagradable a la señora. Ella lo compendió sin duda y empezó a aturdirse. —¿Cómo? —pues muy sencillo —dijo. El caballero nervioso cogió la palabra al vuelo. —No, muy sencillo no. La señora dice —interrumpió el abogado, señalando a su esposa— que el matrimonio debe ser ante todo resultado de un afecto, de un amor, si usted quiere, y que cuando existe el amor, el matrimonio representa algo sagrado, pero solo en tal caso. Mientras que todo matrimonio que no se funda en un afecto natural, en el amor, no encierra nada que oblique moralmente. —¿No es cierto, querida? —por consiguiente, añadió el abogado, queriendo continuar la discusión. El caballero nervioso no le dejó acabar y, haciendo grandes esfuerzos por contenerse, preguntó. —Bien, sí, señor, pero ¿cómo ha de entenderse ese amor, única cosa que consagra el matrimonio, según ustedes? —Todo el mundo sabe lo que es el amor —dijo la señora—. —Pues yo no lo sé. —¿Y desearía saber cómo lo define usted? —¿Cómo? —pues muy sencillamente. Se quedó pensativa y después continuó de esta manera. —El amor, el amor es la preferencia exclusiva de una persona a todas las demás. —¿Una preferencia por cuánto tiempo? —¿Por un mes? —¿Por dos días? —¿Por media hora? —argulló el caballero con una irritación singular. —No, cálmese usted y dispense. Sin duda no me ha entendido, puesto que su contestación es muy distinta a lo que ya afirmo y pretende refutar. —¿Sí? Hablo absolutamente de lo mismo, de la preferencia de una persona a todas las demás, pero pregunto, ¿una preferencia por cuánto tiempo? Esta es la cuestión. —¿Por cuánto tiempo? —Por mucho, y a veces por toda la vida. —Bien, pero todo eso se ve en las novelas y jamás en la vida práctica, pues la preferencia de uno sobre todos rara vez dura varios años. —Lo más común es que solo dure meses, cuando no semanas, días, horas, minutos. —Ah, no, no, señor, usted dispense, dijimos los tres a la vez. Hasta el viajante profirió un monosílabo de reprobación. —Sí, ya sé, dijo gritando más que todos. Ustedes hablan de lo que se cree que existe, y yo hablo de lo que existe efectivamente. Cualquier hombre experimenta lo que ustedes llaman amor por todas las mujeres bonitas, y muy poco por su mujer. —De ahí el refrán que no miente, es la mujer ajena a miel y la propia y él. —Ah, lo que usted dice es horrible, y el hecho es que existe entre los seres humanos ese sentimiento que se llama amor y que dura no meses y años, sino toda la vida. —No, no existe tal cosa, yo lo afirmo. —Aún admitiendo que Menelao hubiese preferido a Helena por toda la vida, Helena prefirió a París. —Es lo que ha sucedido, sucede y sucederá siempre, y no puede ser de otra manera, como no puede suceder que, en un saco lleno de garbanzos, dos de ellos, marcados con una señal especial, vayan a colocarse siempre el uno al lado del otro. —Aparte de que ya no es algo discutible, sino cierto que han de llegar un día la saciedad o el aborrecimiento por parte de Helena o por parte de Menelao. —La única diferencia que puede haber en esto es que el uno se canse más tarde o más temprano que el otro. —Pero amarse toda la vida, vamos, señores, repito que eso no se ve más que en las novelas cursis, y que no pueden creerlo más que los niños. Amar a una persona toda la vida es como si se dijera que una vela puede arder siempre. —Pero es que usted habla del amor físico. —¿No admite usted un amor basado en una conformidad de ideales, en una afinidad espiritual? —¿Por qué no? Pero en ese caso no hace falta procrear. Dispensen ustedes mi rudeza. Lo raro es que esa armonía de ideales no se ve entre viejos, sino entre personillas jóvenes y agraciadas. Añadió con una sonrisa irónica. —Sí, yo afirmo que el amor, que el verdadero amor, no consagra el matrimonio como solemos creer, sino que, al contrario, lo destruye. —No soy de su opinión —repuso el abogado. —A cada acerto, los hechos de la vida real desmienten sus teorías sobre el matrimonio, pues toda la humanidad, o por lo menos, la mayor parte, hace vida conyugal, y muchos esposos acaban tranquilamente una larga vida en común. El caballero nervioso sonrió maliciosamente. —¿Y qué? Me dice usted que el matrimonio se funda en el amor, y cuando yo niego la existencia de todo otro amor que el que proviene del goce de los sentidos, ¿quiere usted probarme la existencia del amor por el hecho del matrimonio, que es por parte del hombre una violencia y una mentira por parte de la mujer? —No, no hay tal —objetó el abogado—. Yo solo digo que los matrimonios han existido y existen. —Pero, ¿cómo y por qué han existido y existen para gentes que han visto y ven en el matrimonio algo sacramental, una obligación contraída ante la divinidad? —Para eso existen y para nosotros no son más que hipocresía y violencia. Estamos convencidos de ello, y para acabar tan inigua farsa, predicamos el amor libre. —Pero, predicar el amor libre no es en sustancia, sino invitar a volver a la promiscuidad de los sexos. —Usted dispense —dijo a la señora— al pecado a la buena de Dios de los rascolniks. Los viejos cimientos no son ya tan sólidos como antes, y hay que edificar sobre otros nuevos, pero no predicar la vida licenciosa. Al hablar así, se agaloró de tal modo que todos callaron, mirándole con asombro. Y sin embargo, el estadio de transición es terrible. La gente comprende que no se puede admitir el pecado al azar. Hace falta regularizar de algún modo las relaciones sexuales. Pero no existe más base que la antigua en la que ya nadie cree. Hombres y mujeres siguen casándose lo mismo que antes, pero han perdido la fe en el matrimonio, lo cual lleva consigo la mentira y la violencia. La mentira, de por sí, no es una carga demasiado pesada para la pareja. Ambos cónyuges representan ante el mundo una comedia considerándose como monógamos, cosa que no está bien si en realidad son polígamos. Pero en fin, eso puede aguantarse con paciencia. Pero cuando marido y mujer, como sucede a menudo, después de haberse comprometido a pasar juntos toda la vida, sin saber por qué, se encuentran con que ya al segundo mes sienten deseos de separarse, y sin embargo siguen viviendo juntos. Entonces sobreviene una existencia infernal y las víctimas de semejante tortura no tienen otro remedio para sus males que la embriaguez o el suicidio. Todos guardaron silencio. Nos encontrábamos en una situación violenta. Sí, no puede negarse que en algunas ocasiones la vida marital termina con una tragedia espantosa. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de Postnichev, dijo el abogado, queriendo desviar la conversación de aquel terreno inconveniente y demasiado excitante. ¿Han leído ustedes cómo mató a su mujer por celos? La señora contestó que no había leído nada sobre ese crimen. El caballero nervioso no despegó los labios. Cambió de color. De repente dijo, Veo que ha adivinado usted quién soy. No, no he tenido ese gusto. El gusto no es muy grande. Yo soy Postnichev. Nuevo silencio. Postnichev se sonrojó y volvió a palidecer enseguida. Después de todo, nada importa. Ustedes dispensen. No quiero molestarlos. Capítulo 3 Volví a sentarme en mi sitio. El abogado y la señora cuchicheaban. Yo estaba sentado junto a Postnichev y guardaba silencio. Habría querido hablarle, pero no sabía por dónde empezar, y así pasó una hora hasta la próxima estación, en la cual se apearon el abogado, la señora y el viajante. Postnichev y yo nos quedamos solos. Lo dicen, pero mienten o se engañan, exclamó Postnichev. ¿De qué habla usted? Pues siempre de lo mismo. Apoyó los codos en las rodillas y se apretó las sienes con las manos. El amor, el matrimonio, la familia. Mentira, mentira y mentira. Luego se levantó y, corriendo la cortinilla, volvió a echarse sobre el asiento. En esta postura permaneció en silencio durante más de un minuto. ¿No le resulta a usted desagradable estar conmigo sabiendo quién soy? Oh, de ninguna manera. ¿Tiene usted sueño? En absoluto. ¿Entonces quiere usted que le cuente mi vida? En este preciso momento entró el revisor de billetes. Mi interlocutor le dirigió una mirada llena de enfado y no comenzó hasta que estuvo fuera. Después siguió su relato sin detenerse. Mientras hablaba, su rostro se alteró varias veces de una manera tan completa que, en cada una de sus transformaciones, no ofrecía nada de semejante con su expresión anterior. Los ojos, la boca, el bigote, hasta la barba, todo era nuevo y siempre una fisonomía bella y conmovedora. Estos cambios tenían lugar en la penumbra que nos rodeaba de golpe. Durante cinco minutos se veía una cara, pero enseguida, sin saber cómo, volvía a cambiar y aparecía enteramente desconocida. Capítulo 4 ¿Sea? Voy, pues, a contarle todos mis infortunios y la historia espantosa de mi vida. Sí, espantosa. Y la historia misma es más espantosa que su sangriento desenlace. Se pasó la mano por los ojos y empezó después de una pausa. Para entenderlo debidamente hay que contarlo todo desde el principio. Hay que explicar cómo y por qué me casé. Y hay que explicar lo que era yo antes de mi matrimonio. Empezaré diciéndole cuál es mi condición. Hijo de un rico Hidalgo de la Estepa, antiguo mariscal de la nobleza, fui alumno de la universidad, licenciado en Derecho. Me casé a los 30 años, pero antes de hablarle de mi matrimonio, quiero contarle la vida que llevaba de soltero y las falsas ideas que en aquel tiempo aplicaba sobre el matrimonio. Yo llevaba la misma existencia de tantos otros que presumen de distinción, es decir, una existencia relajada y llena de vicios, a pesar de lo cual estaba muy convencido de ser hombre de una moralidad intachable. La idea que tenía de mi moralidad dimanaba de que no se conocían en mi familia esas disposiciones especiales, tan comunes en la esfera de nuestros nobles terratenientes, pues todos mis deudos permanecían fieles al juramento de fidelidad que habían hecho ante el altar. De esa suerte me había forjado desde la infancia el sueño de una vida conyugal elevada y poética. Mi esposa sería un dechado de todas las virtudes, nuestro mutuo cariño inquebrantable, la pureza de nuestra vida conyugal inmaculada. Así pensaba yo, muy engreído con la nobleza de mis proyectos. Pasé 10 años de mi vida de adulto sin darme prisa por contraer matrimonio, y haciendo lo que yo llamaba la vida tranquila y juiciosa del soltero. No era un seductor, no tenía apetitos contra natura ni convertía la disipación en objeto principal de mi vida, sino que participaba del placer sin ofender las conveniencias sociales y me creía ingenuamente un ser moral en extremo. Las mujeres con quienes tenía relaciones no pertenecían a nadie más que a mí y yo no les pedía otra cosa que el placer del momento. En todo esto no veía nada de anormal, sino que, por el contrario, me felicitaba de no formar lazos duraderos en mi corazón y miraba como una prueba de honradez el pagar siempre con dinero contante. Huía de las mujeres que podían estorbar mi porvenir enamorándose o dándome un hijo. No vaya a creerse que dejó de mediar algún hijo, un pasajero amor, pero yo me las arreglaba de modo que no llegué una sola vez a enterarme. Y viviendo así, me reputaba un hombre honrado a carta cabal. No comprendía que los actos físicos por sí solos no constituyan la relajación, sino que ésta consiste más bien en emanciparse de todo la sumoral respecto de una mujer con quien se tiene relaciones carnales. Y yo veía con mérito esa emancipación. Recuerdo que una vez me inquieté seriamente por haberme olvidado de pagar a una mujer, cuyas caricias, sin duda, inspiró el amor y no el interés. No me quedé tranquilo hasta demostrarle, enviándole el dinero, que no me creía sujeto a ella por ningún lazo. No mueva usted la cabeza como si estuviese de acuerdo conmigo, exclamó de pronto vehemente. Ya conozco esas ilusiones. Todos en general, y usted en particular, si no es una rara excepción, tienen las mismas ideas que yo tenía entonces. Y si está usted de acuerdo conmigo, es solo ahora. Antes no pensaba usted así. Tampoco pensaba así yo. Y si hubiera tenido quien me contara lo que yo ahora le cuento, no me habría sucedido lo que me ha sucedido. Pero, en fin, la cosa no es para tanto. Usted dispense. En verdad que es espantoso. Espantoso este abismo de errores y de disipación en que vivimos frente al verdadero problema de los derechos de la mujer. ¿Qué es lo que usted entiende por el verdadero problema de los derechos de la mujer? El problema de lo que es ese ser especial, organizado de distinto modo que el hombre, y de cómo ese ser y el hombre deben mirar a la mujer. Durante diez años viví en el desorden más repulsivo, soñando con el amor más noble y hasta en nombre de ese amor. Sí, antes de contarle cómo asesiné a mi mujer, he de decirle de qué modo me pervertí. La maté antes de conocerla. Maté a la mujer desde el momento en que hube saboreado los deleites de la sensualidad sin amor. Y con eso, y desde entonces, maté a la mía. Sí, señor, no he comprendido mi crimen y el origen de todas mis desgracias, sino después de haberme atormentado y de haber vivido largo tiempo en continuo suplicio. Vea usted, pues, dónde y cómo empezó el drama que ha acarreado mi desgracia. Hay que remontarse a la época en que tenía dieciséis años, cuando estaba todavía en el colegio, y mi hermano mayor estudiaba el primer curso. Aunque en aquella época no andaba yo aún en tratos con mujeres, no era inocente ni mucho menos, como tampoco lo son los infelices niños de nuestra sociedad. Hacía más de un año que me habían abierto los ojos algunos mozalbetes, amigos míos, y que me torturaba la idea de la mujer, no como se quiera, sino la idea de la mujer como algo infinitamente delicioso, la idea de la desnudez de la mujer. Mi soledad no era ya pura. Vivía en un suplicio, como seguramente le habrá pasado a usted y al 99% de nuestros muchachos. Sentía un vago espanto, oraba a Dios y me prosternaba. Estaba ya pervertido en imaginación y en la realidad, pero me faltaba dar los últimos pasos. Me perdía a mis solas, mas sin haber puesto las manos todavía en otro ser humano. Todavía era tiempo de salvarme. Cuando he aquí que un amigo de mi hermano, un estudiante muy alegre, de los que se llaman mozos de chispa, es decir, uno de los mayores fribones, al que debíamos ya el saber beber y jugar a las cartas, se aprovechó de una noche de embriaguez para arrastrarnos. Fuimos. Mi hermano, tan inocente como yo, cayó esa noche, y yo, un monigote de 16 años, me manché igualmente y contribuí a la deshonra de la mujer sin comprender lo que hacía. Nunca he pensado que cometiese por ello una mala acción. Verdad es que hay 10 mandamientos en la Biblia, pero los mandamientos no son más que para recitarlos delante de los curas, y no parecen tan indispensables siquiera como los preceptos sobre el uso del que en las oraciones subordinadas. De modo que yo no había oído nunca a las personas mayores cuya opinión respetaba que aquello fuese reprensible. Al contrario, muchas personas me decían que había hecho bien, que después de ese acto se calmarían mis luchas y mis sufrimientos. Eso lo había oído, o lo había leído. Había oído decir a las personas mayores que era saludable, y mis amigos creían ver en ellos cierta audacia merecedora de aplauso. Así pues, el hecho era enteramente loable. En cuanto al peligro de una enfermedad, no hay que temer. ¿No se cuida de ello el gobierno? Este rige la marcha regular de las casas públicas, asegura la higiene de la corrupción en beneficio de todos nosotros, jóvenes y viejos, y se encargan de esta vigilancia médicos retribuidos. Perfectamente bien. Afirman que el libertinaje es provechoso para la salud, e instituyen una corrupción regular. Sé de algunas madres que vigilan para que la salud de sus hijos no se altere por lo que a este caso refiere, y la ciencia misma los envía a los lupanares. Pero, ¿por qué dice usted de la ciencia? Pregunté. Los médicos son los sacerdotes de la ciencia. ¿Quién pervierte a los jóvenes afirmando tales reglas de higiene? ¿Quién pervierte a las mujeres ideando y enseñándoles medios de no tener familia? ¿Quién cuida la enfermedad? Ellos. Pero, ¿por qué no cuidar la enfermedad? ¿Por qué cuidar la enfermedad es dar carta blanca a la disipación? No, porque entonces, sí, con que una centésima parte de los esfuerzos que se gastan en curar la enfermedad siempre hacen curar la lascivia. Hace mucho tiempo que no existiría la enfermedad, mientras que ahora todos los esfuerzos se consumen, no en estirpar la disipación, sino en favorecerla combatiendo sus consecuencias. Pero, en fin, no se trata de eso. Se trata de que yo, como la mayoría de los hombres de nuestra clase, incluso los aldeanos, he pasado por el horrible trance de caer, y no porque me subyugase la seducción natural de una mujer cualquiera. De ningún modo. Caí en el lazo porque no veía en ese hecho degradante más que una función legítima y útil para la salud, porque otros no veían en él más que una expansión natural, excusable y hasta inocente en un joven. Yo no comprendía que aquello fuese una caída y empecé a entregarme a esos placeres que creía característicos de mi edad, de la misma manera que empecé a beber y fumar. Y, a pesar de todo, había en esa primera caída algo singular y conmovedor. Recuerdo muy bien que allí mismo, sin salir del cuarto, me invadió al punto una tristeza tan profunda que me daban ganas de llorar. De llorar la pérdida de mi inocencia, la destrucción para siempre de mis relaciones con la mujer. Sí, mis relaciones con la mujer quedaban destruidas para siempre. Ya no podía tener relaciones puras de allí en adelante. Me había convertido en un ser voluptuoso, y la voluptuosidad es un estado físico semejante al del morfinómano, el fumador y el borracho. Así como los hombres en este estado no son seres normales, quien ha conocido varias mujeres para el placer no es ya tampoco un hombre normal. Es anormal para siempre, es un voluptuoso. Y así como cabe conocer al borracho y al morfinómano por la fisonomía y los modales, así también cabe conocer al voluptuoso. Puede contenerse, puede luchar, pero no volverá a tener nunca con las mujeres relaciones sencillas, puras y fraternales. En la manera de mirar a una joven se puede reconocer al voluptuoso. Y yo me volví voluptuoso y lo he sido siempre desde entonces. Lo confieso con entera franqueza. Capítulo 6 Sí, esto fue así y siguió siéndolo durante mucho tiempo. Dios mío. Cuando acude a mi memoria el recuerdo de mis malas acciones, me hace estremecer de espanto pensar en las pesadas bromas que me hacían mis compañeros burlándose de mi inocencia. Y cuando veo la juventud que llaman dorada en los militares, en los parisienses, cuando pienso en el aire digno que tenemos todos nosotros, vividores y calaveras de treinta años, con la conciencia manchada por el recuerdo de mil terribles crímenes, al penetrar en un salón de baile, en una reunión recién afeitados, adornados con la blancura resplandeciente de nuestras camisas, de frac o de uniforme, ¡qué ideal de pureza! Un verdadero sueño infantil. Reflexionemos un momento acerca de lo que esto es y de lo que debería ser. Cuando uno de esos libertinos se acerca a mi hermana o a mi hija estando enterado, como lo estoy de su vida, debería yo llamarle y decirle, amigo mío, sé que eres un libertino y en qué compañía pasas las noches y debo decirte que tu puesto no está aquí, al lado de las jóvenes inocentes. Eso es lo que debería decírsele. ¿Y qué es lo que, por el contrario, sucede que cuando se presenta uno de esos tipos y baila con mi hermana o con mi hija, pasándole el brazo por la cintura, nos sonreímos muy satisfechos, sobre todo si se trata de un hombre rico y bien emparentado? ¡Qué asco! Pero muy pronto ha de llegar un día en que todas esas cobardías y esos embustes se desenmascaren y se borren. De esta manera viví hasta los treinta años, alimentando como una obsesión la idea del matrimonio y de la familia. Observé a todas las jóvenes cazaderas de la comarca y pese a ser un vicioso y un libertino, me atrevía a buscar aquella cuya pureza podría convenirme. Al cabo, fijé mis miradas en una de las dos hijas de un hacendado de Pensa, hombre que había sido rico en otros tiempos y luego se había arruinado. A decir verdad me atraparon y caí en una ratonera. La madre, pues el padre había muerto, me preparó una porción de emboscadas y en una de ellas caí. Fue en un paseo en barca. Una noche, al regresar de uno de esos paseos con la hermosa claridad de la luna iluminándonos y a punto de llegar al término del viaje, estaba sentado a su lado y no podía apartar la mirada de su esbelto talle, de las formas que hacía resaltar un jersey muy ceñido y de los sedosos bucles de sus cabellos rubios. Y lo comprendí, de pronto, era ella la elegida. Se me figuró que mis pensamientos y mis sentimientos elevados encontraban un eco en ella cuando en realidad no estaba seducido más que por su talle y su cabello. Y aparte de esto, la intimidad de todo el día había hecho germinar en mí el deseo de otra intimidad aún mayor, desbordándose del alma impresiones exquisitas y convencido de que aquella joven era la perfección personificada, la creí digna de ser inmediatamente mi esposa. Al día siguiente hice mi petición matrimonial. Este es un mal que no tiene remedio. Nos hayamos sumidos en un abismo tal de embustes que es necesario para que nos enteremos de la verdad que nos caiga una teja sobre la cabeza como me sucedió a mí. Qué situación más embrollada. Entre mil futuros maridos lo mismo entre los pertenecientes al pueblo que en nuestra clase costaría mucho trabajo hallar a uno solo que no haya estado en contacto con mujeres lo menos una docena de veces. Según parece abundan hoy los jóvenes castos que comprenden y saben que este asunto no es una broma sino algo sumamente serio que Dios los proteja. En mi época no se encontraba más que uno por mil. Todos lo saben y sin embargo obran como si lo ignorasen. En las novelas se describen hasta en sus menores detalles los sentimientos de los héroes las fuentes los matorrales y las flores. Al describir sus amores no dice ni una palabra acerca de su vida anterior ni de sus visitas a las casas públicas ni de las persecuciones de que han hecho objeto a las doncellas a las cocineras y a la mujer ajena. Si se escribiesen novelas como estas no se las dejarían leer a las jóvenes porque los hombres ocultan sus pensamientos no solo a ellos mismos sino también a las mujeres. Al oírlos se creería que no existe esa vida corrompida de las grandes ciudades y hasta de las aldeas populosas ese libertinaje en el cual todos se encenagan con voluptuosidad y lo dicen con una apariencia de convicción tal que se persuaden a sí mismos y las pobres muchachas lo creen también. Este fue el caso de mi desventurada mujer. Me acuerdo de que un día cuando todavía no éramos más que novios le enseñé mis memorias poniéndola hacia el corriente de mi vida pasada y especialmente de las últimas relaciones que había tenido y que creí era mi deber darle a conocer. Cuando comprendió lo que significaba mi revelación su terror y su desesperación fueron tan grandes que creí llegado al momento en que renunciaba a casarse conmigo. Que dicha más grande hubiese sido para los dos. Osnicev se cayó y luego añadió Vale más, no obstante que haya sido así pues obtuve lo que tenía merecido pero no nos detengamos más en esto. Lo que quería decir es que las pobres jóvenes son las engañadas en este caso y las madres lo saben porque los maridos no ignoran lo que ocurre. Fingen una creencia grande en la pureza de los hombres y obran como si esta fuese realidad. Conocen perfectamente los celos a los que pueden apelar para atraer a los hombres hacia ella y hacia sus hijas. En cambio nosotros, los hombres, lo ignoramos por poca voluntad de aprender. Las mujeres saben que el amor más puro, el más poético, como se dice, no depende esencialmente de las facultades morales, sino de aproximaciones carnales, de la manera de peinarse y del color o del corte de los trajes. pregúntale a una coqueta experimentada que se haya propuesto conquistar a un hombre que es lo que prefiere, que ante ese hombre prueben que mintió, que fue cruel o disoluta o bien que la presenten ante él en un momento en que se haya ataviada con un vestido de mal gusto o mal cortado y todas preferirán la primera alternativa. Les consta que mentimos de una manera indigna al hablar de la pureza de nuestros sentimientos, que es solo su cuerpo lo que nos tienta y que mejor pasaremos por alto un defecto cualquiera que un vestido de mal gusto o mal cortado. La coqueta lo hace sin pensarlo instintivamente. Por lo mismo se pone esos odiosos vestidos ceñidos, toma ciertas posturas y usa esos tocados que le permiten llevar al descubierto hombros, brazos y pecho. A las mujeres, sobre todo aquellas que han tenido relaciones con los hombres, les consta perfectamente que las conversaciones sobre temas elevados no son más que charla y que el hombre no tiene más punto de mira que el cuerpo y todo lo que ayuda a dar relieve a éste y obran en consecuencia. No hay para qué buscar por qué serie de circunstancias se incorporó a nuestras costumbres ese hábito que se convirtió en una segunda naturaleza. Consideremos la vida de las diversas clases de la sociedad en todo su impudor. ¿No es en realidad la de una casa pública? ¿No lo cree así? Pues voy a demostrarlo, dijo anticipándose a mi objeción. En su concepto, las mujeres de la clase social a la que pertenecemos tienen intereses muy distintos de los de las mujeres que viven del vicio. Pues bien, yo sostengo que no y voy a aprobarlo. Cuando las personas se proponen otro objetivo, llevan una vida muy distinta y esas diferencias han de aparecer en lo exterior, por lo que debiera de ser todo muy diferente. Compare a esas desdichadas con las mujeres de la clase más elevada, que ve los mismos tocados, los mismos modales, iguales perfumes, idénticos escotes, brazos al aire y pechos al descubierto, igual afición a la pedrería y a las alhajas, hasta los placeres, es decir, bailes, música y cantos son iguales. Para unas y para otras todos los medios son buenos con tal de atraer. Hablando con entera franqueza, la mujer que peca momentáneamente por vil interés es despreciada de todos, la que peca toda la vida obtiene el respeto general. Fueron esos cuerpos ceñidos, esos cabellos rizados, esos modales seductores los que me atrajeron. Capítulo 7 No era difícil en verdad hacerme caer en un lazo porque con mi educación me sentí atraído hacia el amor como el viajero del desierto se siente atraído por el espejismo. ¿No es una alimentación abundante un excitante para los ociosos? Los hombres de nuestra clase se alimentan como caballos. Si se cierra la válvula de seguridad, es decir, si se condena a un joven lanzado a la vida del placer a seguir otra más tranquila, se verá como aparecen enseguida una excitación nerviosa y una inquietud tan terribles como extraordinarias que, miradas a través del prisma de nuestra vida artificial, se convertirán en una ilusión que se tomará por amor. El amor y el matrimonio dependen en gran parte del alimento. ¿Os asombra esto? Pues más extraño aún es que esto no haya sido reconocido universalmente. En mi tierra hicieron este año algunos trabajos para un ferrocarril. Ya sabe que es lo que beben y comen generalmente nuestros aldeanos. Cidra hecha con cebada, pan y cebollas. Y eso les basta para poder trabajar bien el campo. En las obras del ferrocarril les daban gachas hechas con harina y grasa y además una libra de carne. Pero esta alimentación más sólida se compensaba con 16 horas de trabajo rudo, manejando tierras o materiales o empujando pesadas vagonetas y carretillas de manera que trabajo y alimento se compensan. ¿En qué gastamos nosotros las dos libras de carne, casa, toda clase de manjares excitantes y las bebidas que consumimos a diario? Pues en los excesos sexuales. Si entonces se abre la válvula de seguridad todo va bien pero si se cierra como hice yo más de una vez resulta una excitación nerviosa que es poleada por la lectura de novelas, periódicos, versos y por la música hace que la buena alimentación se convierta en el más puro amor. De esta manera me enamoré yo también e hice lo que todo el mundo y en mis amores no faltó nada delicias, enternecimientos, horas de robamiento. En el fondo ese amor era obra de la madre de mi novia y del modisto por una parte y por la otra de la buena mesa y de la falta de actividad. Sin los paseos en barca, sin aquel talle esbelto, sin aquel cuerpo en que la tela parecía pegada a la carne, sin los paseos juntos no me habría enamorado ni había caído en la emboscada. Capítulo 8 Fíjese también en este embuste tan generalizado en la manera como suelen hacerse los casamientos. ¿Qué es lo más natural? La joven es nubil, hay que casarla, nada más sencillo y a menos que sea un espantajo encontrará quien suspire por ella. Pues bien, no hay nada de esto y ahí es donde empieza una nueva mentira. Antaño, cuando la joven llegaba a la edad conveniente, sus padres la casaban dejando a un lado toda idea sentimental y sin que por eso la quisiesen menos. Esto sucedía y sucede aún en el mundo entero, entre los chinos, los indios, los musulmanes, entre nuestro pueblo y en resumen entre las 99 partes de la humanidad. Una centésima parte apenas, nosotros, gentes corrompidas, creímos que eso no estaba bien y buscamos otra cosa. ¿Y qué fue lo que hallamos? A las jóvenes las exponen como el género en un almacén donde los hombres tienen la entrada libre para elegir a su gusto. Las muchachas se esperan allí pensando para su fuero interno y sin atreverse a decirlo en voz alta. Tómame a mí, querido mío, a mí y no a esa otra. Mira mis hombros y todo lo demás. Los hombres pasamos y volvemos a pasar por delante de ellas. Las miramos y remiramos, hablando de vez en cuando de los derechos de la mujer, de la libertad que deben tener basada a lo que se pretende en su instrucción. Pero, ¿se puede hacer de otra manera? Le pregunté interrumpiéndole. ¿Quiere que sean ellas las encargadas de hacer la petición matrimonial? ¿Es que acaso lo sé yo? Pero sí que es cuestión de igualdad y de que ésta se haga realidad. Se ha hablado mucho y mal de los casamenteros y de los intermediarios y nuestro sistema es cien veces peor. En aquel caso, los dos están en igual condiciones y nuestro sistema es mucho peor. En aquel, los derechos y las esperanzas son iguales. En éste, la mujer es una esclava a la que ofrecen porque no puede ofrecerse por sí misma. Empieza entonces esa otra mentira convencional que se llama presentarse en sociedad, divertirse y que no es ni más ni menos que la casa del marido. Decidles la verdad desnuda a una madre o a una hija. Decidles que no tienen más que una preocupación pescar un marido. Y les haréis una grave ofensa. Y no obstante, ese es su único objeto. No pueden tener otro. Lo más tremendo en todo esto es que se ve a muchas jóvenes ingenuas e inocentes que obran de este modo sin saber que lo hacen. Si al menos se hiciera con entera franqueza. Pero no son más que mentiras e hipocresía. Ah, qué cosa más interesante es ese libro nuevo del origen de las especies. Exclama la mamá. Cuántos atractivos tiene la literatura. La pintura le gusta mucho a María. ¿Piensa ir hoy a la exposición? ¿Pasea mucho en coche? La verdad es que admira lo mucho que entusiasma a mi Luisa la música. ¿Cómo es que no profesa esas ideas? Ah, los paseos por el agua. Y al decir esto no las anima a todas más que un pensamiento. Tómame a mí. Elige a mi Luisa. No, a mí. Prueba al menos. Oh, cuánta hipocresía, cuánto embuste. Capítulo 9 ¿Conoce la supremacía de la mujer? Me preguntó de pronto. ¿Esa supremacía o dominación que tantos sufrimientos causa a todos? En lo que acabo de decir está la indicada causa. ¿Cómo? La supremacía de la mujer. Repliqué. No lo comprendo. Cuando se lamentan por el contrario de que no gozan de ningún derecho y de que son las víctimas. Esa, precisamente, es la idea que quería expresar, dijo con animación. Eso es justamente lo que hace que se sostengan dos opiniones en apariencia contradictorias. Por una parte una tremenda humillación y de la otra un poder soberano. Pasa con la mujer lo mismo que con los judíos que se vengan con el poder que les da su dinero del envilecimiento al que les condenamos. ¿Nos permitís que nos dediquemos al comercio? De acuerdo, pues por medio de los negocios nos convertiremos en amos vuestros, dicen ellos. ¿No queréis ver en nosotras más que un objeto sensual? Sea pues, por los sentidos nos apoderaremos de vosotros, dicen a su vez las mujeres. No es pues la privación del derecho de sufragio ni el veto para ejercer determinadas magistraturas lo que constituye la ausencia de los derechos de la mujer aparte de que pregunto ¿esas ocupaciones son realmente tales derechos? Lo que hay es una prohibición de acercarse a un hombre o de alejarse de él y de escogerlo a su antojo en vez de ser escogida. Esto le llama la atención, ¿no es así? Entonces, privad al hombre de esos derechos puesto que goza de ellos ya que se los negáis a su mujer. Para igualar todas las probabilidades, la mujer dominada por la sensualidad se hace dueña absoluta por medio de los sentidos, de tal manera que siendo el quien en apariencia escoge es en realidad ella la que elige y cuando posee a fondo el arte de seducir, abusa y adquiere un dominio extraordinario, un imperio terrible sobre la humanidad. Pero, ¿dónde ve ese predominio tan extraordinario? ¿Dónde? En todas partes. Vaya a esos grandes almacenes de cederías y tejido que hay en las poblaciones de alguna importancia y verá en ellos amontonados millones de francos y el producto de un trabajo que, por lo gigantesco, es casi incalculable. Dígame, ¿hay en la décima parte de esos almacenes alguna cosa que sea de uso del hombre? Todo el lujo es para la mujer que lo busca impulsándola siempre hacia adelante y las fábricas en su mayor parte no hacen más que trabajar para la mujer y millones de hombres, generaciones enteras de obreros, sucumben en esos trabajos hechos en condiciones semejantes a las de las penitenciarías para que ella se pueda engalanar. Lo mismo que si fuese una reina poderosísima, la mujer mantiene en la esclavitud y el trabajo a las nueve décimas partes de la humanidad y todo esto sucede ni más ni menos por negar a la mujer derechos iguales a los del hombre se venga excitando nuestros sentidos y procurando que caigamos en las heladas que nos tiende y tal es la influencia que han llegado a ejercer sobre ellos que en su presencia pierden la calma no solo los jóvenes de sangre caliente sino hasta los viejos y la mujer conoce tan bien esa influencia que no la oculta lo verá fácilmente si observa las sonrisas de triunfo en una fiesta popular en un baile o en una reunión de etiqueta en cuanto un joven se acerca a ella cae en sus redes y adiós razón siempre experimenté cierto malestar al hallarme en presencia de una mujer en traje de corte de una joven del pueblo con pañuelo rojo y traje endomingado y de una señorita vestida para un baile y eso es todavía más terrible para mí hoy día veo en todo ello un peligro para los hombres algo en fin contrario a la naturaleza y siento deseos de empezar a gritar llamando a la policía para alejar ese peligro para hacer que aparten de mi vista un objeto dañino y no me río estoy seguro de que ha de llegar un día que quizás no esté muy lejano en que se preguntarán con asombro cómo pudo haber un tiempo en que se permitían acciones capaces de producir tanto trastorno turbando la tranquilidad de la sociedad como lo consiguen las mujeres por medio de la excitación de los sentidos y los adornos con que engalanan su cuerpo es como si en los paseos públicos se pusiesen cepos por donde han de pasar los hombres y tal esto no sería tan peligroso como aquello ¿por qué? pregunto prohibir los juegos de azar y permitir que las mujeres aparezcan medio desnudas en público por más que esto sea mil veces más inmoral que el juego qué extraña manera de juzgar las cosas capítulo 10 y aquí ahora como caí en el lazo era yo lo que se llama un enamorado y no era a ella sola a la que consideraba como la perfección personificada sino que yo mismo durante el tiempo que fuimos novios me creía el mejor de los hombres no hay nadie en este mundo que aún siendo malo buscando con un poco de paciencia no encuentre a otro que sea peor que él lo cual es origen de alegría y de orgullo este era el caso en que yo me hallaba no me casé por el afán del dinero al que no tenía apego a diferencia de muchos conocidos míos que habían hecho del matrimonio un negocio bien para procurarse un capital con la dote bien para crearse una posición con las nuevas relaciones yo era rico y mi mujer pobre qué me importaba eso a mí había además otra cosa que me enorgullecía y era que al contrario que los que al casarse no abandonan sus ideas de poligamia yo me había jurado vivir siempre como monógamo en cuanto me casara era un miserable y me creía un ángel no fuimos novios durante mucho tiempo y no puedo evocar sin enrojecerme los recuerdos de aquella época qué vergüenza y qué asco si hubiese sido un amor platónico puesto que es de este del que hablamos y no del sensual habría debido manifestarse en conversaciones en palabras pero no hubo nada de eso en nuestras entrevistas la conversación era penosa un verdadero trabajo de gigantes apenas encontraba un tema ya estaba agotado y vuelta a buscar otro nos faltaban asuntos de los que hablar habiendo agotado cuando podíamos decir acerca de nuestro porvenir y establecimiento ¿qué nos quedaba? si hubiésemos sido animales sabido tuviéramos que no había de qué hablar sin embargo carecíamos de objeto porque la cosa que a ambos nos preocupaba no era de las que tienen solución en una conversación añada a esto la deplorable costumbre de comer golosinas luego los preparativos de la boda ver la habitación las camas las ropas que se han de usar durante el día la de noche la ropa blanca y los objetos de tocador etcétera etcétera ya está viendo que el que se casa al uso antiguo con arreglo a los preceptos del Domonstroy como decía ese señor viejo que se fue considera los edredones las camas y la dote como otros tantos detalles que contribuyen a hacer del matrimonio algo sagrado pero para nosotros en la proporción de uno por diez no creemos no en ese algo sagrado y que se crea o no importa poco sino en las promesas que hacemos nosotros de los que apenas un uno por ciento no habrá ya tenido que ver con mujeres y de los que apenas uno de cada cincuenta no estará dispuesto a ser inmediatamente infiel a su mujer para nosotros repito que no vamos a la iglesia más que a cumplir con un requisito exigido antes de poseer a una determinada mujer todos esos detalles no tienen más que un significado bien preciso es un contrato innoble se vende una virgen a un libertino y esa venta se verifica con la apariencia de las cosas más puras adornándola con poéticos detalles capítulo 11 me casé como nos casamos todos si los jóvenes que ansían pasar la luna de miel supiesen las desilusiones que les esperan porque no hay más que desilusiones en todas partes y todos en verdad que ignoro por qué se creen obligados a ocultarlo paseaba un día por una feria de París y entré en un barracón en el que enseñaban una foca y una mujer con barras la mujer era un hombre con traje descotado y la foca ni más ni menos que un perro cubierto es verdad con una piel de foca y que nadaba en una grantina el espectáculo tenía más bien poco atractivo cuando salí del barracón el dueño me señaló al público diciendo preguntarle a este señor si vale la pena pasar adelante señoras y caballeros no cuesta más que un franco la entrada me costaba gran trabajo no podría decir por qué contradecir a aquel hombre y contó con mi asentimiento lo mismo les sucede a los que por propia experiencia conocen el hastío de la luna de miel que no quieren destruir las ilusiones de los demás yo por mi parte no desvanecí los sueños de nadie pero no veo motivo para que ahora me calle en la luna de miel no hay nada agradable sino todo lo contrario aquello es un continuo malestar una vergüenza un mal humor sombrío y predomina sobre todo esto un aburrimiento un tedio espantoso no es cierto a comparar esa situación más que con la del muchacho que empieza a fumar siente náusea se traga el humo y sin embargo dice que experimenta un gran placer si el trabajo produce goces es para más adelante y lo mismo sucede con el matrimonio antes de gozar los esposos deben habituarse al vicio ¿cómo? ¿al vicio? exclamé está hablando de algo que es natural instintivo ¿algo natural instintivo? no hay nada de eso he llegado a convencerme de lo contrario permitidme que os lo diga y yo hombre corrompido libertino entiendo que es contra naturaleza y cuanto más arraigada no estaría esta convicción en mi ánimo si no estuviese tan pervertido es un acto contra la naturaleza para toda joven pura igual que para un niño una hermana mía se casó siendo muy joven con un hombre que tenía doble edad que ella y que hasta entonces había llevado la vida propia de los libertinos y recuerdo cuán grande fue nuestro asombro al ver que le abandonaba durante la noche de las bodas y que pálida y temblorosa nos dijo que por nada del mundo podría contarnos lo que exigían de ella y llamáis natural a esto comer sí que es natural comer es una satisfacción una función agradable que puede llevarse a cabo sin que uno se avergüence y en cuanto al otro acto no hay más que repugnancia vergüenza y dolor no no es natural y adquirí la convicción de que una joven lo teme siempre una muchacha joven y pura desea hijos hijos sí pero un hombre no entonces observé con mucho asombro cómo perpetuar el género humano y acaso es necesario perpetuarlo replicó con brusquedad sin duda porque de otro modo no existiríamos y para qué hace falta que existamos para qué pues para vivir para vivir Schopenhauer Hartmann y los budistas sostienen que la verdadera felicidad está en no existir y tienen muchísima razón cuando aseguran que la dicha de la humanidad está en su destrucción no lo dicen con tanta claridad sostienen que la humanidad debe destruirse para ahuyentar el sufrimiento y que su objetivo fin es su propia destrucción esto es un error el objetivo final de la humanidad no debe ser el de librarse del mal o del sufrimiento por el aniquilamiento de sí mismo porque el mal es el resultado de la actividad y el objetivo de ésta no puede ser el aniquilamiento de los efectos que produce el fin del hombre lo mismo que el de la humanidad entera es la dicha y para lograrla le han impuesto una ley a la que debe atenerse esa ley se basa en la unión de los seres que componen la humanidad las pasiones son las únicas que impiden esa unión y por encima de todas las demás la más fuerte la peor es el amor sensual la voluptuosidad cuando el hombre haya conseguido dominar sus pasiones y con ellas la que más le domina el amor sensual existirá ese amor y la humanidad una vez cumplido su objetivo no tendrá ya razón de existir y hasta que llegue ese momento la humanidad tiene una válvula de seguridad el amor de los sentidos no es más que la señal del incumplimiento de la ley mientras ese amor exista habrá una nueva generación para intentar realizarla si la primera no basta vendrán otras hasta que se llegue al cumplimiento de esa ley cuando esto suceda la humanidad dejará de ser porque no sería imposible explicarnos la vida si el género humano fuera perfecto capítulo 12 qué teoría más extraña exclamé porque es extraña todas las religiones profetizan que la humanidad ha de tener un fin y con arreglo a las conclusiones de la ciencia moderna ese fin es también inevitable qué tiene pues de particular que la filosofía moral presente esas mismas conclusiones aquel que pueda comprenderlo que lo comprenda dijo Cristo y veo bien claro su pensamiento para que el hombre tenga relaciones sexuales morales es preciso que tenga por objeto la castidad completa el hombre sucumbe en esta lucha y de ahí proviene el matrimonio moral pero si el hombre y este precisamente es el caso de la sociedad actual se entrega antes de que llegue ese caso al amor sexual el matrimonio no puede ser a pesar de sus apariencias de moralidad más que un pretexto para la voluptuosidad y la vida una vida completamente desprovista de sentido moral fue en esta última existencia en la que perecimos los dos mi mujer y yo en esa pretendida existencia moral a la que se llama vida de familia comprenderá fácilmente a qué extremos pueden llegar las ideas cuando se oye tratar de miserable y ridículo lo que tiene de mejor el hombre es decir su libertad y su celibato la situación ideal para la mujer ese estado de pureza y de virginidad asusta a la sociedad que se burla de él cuántas jóvenes sacrifican su doncellés a ese moloc que es la opinión pública y se casan con el primer advenedizo para no ser doncellas es decir seres superiores se inmolan para no permanecer en esa condición de superioridad hasta entonces no había comprendido que las palabras del evangelio aquel que mira a una mujer para desearla ha cometido ya adulterio con ella en su corazón se puede aplicar lo mismo a la mujer ajena que a la propia no las había comprendido y me parecían sublimes todos los actos que ejecuté durante mi luna de miel persuadido de que la satisfacción del deseo sensual con mi propia mujer era lo más natural y digno del mundo también como yo usted sabe que el viaje de boda la soledad en que se deja a los recién casados con permiso de sus padres no son ni más ni menos que una excitación al libertinaje no veía yo en esto nada que fuese malo o vergonzoso y mi luna de miel me pareció una promesa de felicidad pero esa esperanza pronto se desvaneció creo en pero que hice todos los esfuerzos imaginables para lograrla esfuerzos que fueron vanos pues cuanto más andaba en pos de la dicha más huía esta de mí durante todo ese tiempo fui presa del malestar la vergüenza y el tedio y poco más tarde se presentaron la tristeza y los sufrimientos si no recuerdo mal fue al tercer o cuarto día cuando encontré triste a mi mujer y besándola traté de inquirir lo que le sucedía creía que no podía querer más que besos con un gesto hizo que me apartase y se echó a llorar ¿por qué? no lo sabía se encontraba mal fatigada la laxitud de sus nervios le reveló indudablemente la verdadera naturaleza de nuestras relaciones pero no sabía cómo expresar sus sentimientos la apremié haciéndole muchas preguntas y al cabo me respondió que le inquietaba el recuerdo de su madre no la creí y empecé a querer consolarla sin hablarle de sus padres no comprendiendo que estos no eran más que un pretexto y que tenía el corazón oprimido no me hizo caso y le eché en cara sus caprichos burlándome de su tristeza dejó entonces de llorar y me contestó furiosa llamándome egoísta y cruel la miré cara a cara y vi que en la suya todo revelaba furor cólera contra mí ¿a qué venía aquella actitud inexplicable? ¿era posible? no era la misma mujer traté de calmarla y me estrellé contra una frialdad y una amargura tales que en un momento perdí mi sangre fría y nuestra conversación degeneró en disputa la impresión que me produjo este primer disentimiento fue terrible ya que era la revelación del abismo que nos separaba la satisfacción de los deseos de los sentidos mató nuestras ilusiones y en realidad nos encontrábamos cara a cara como dos egoístas que tratan de obtener todo lo posible el uno del otro como dos personas que no ven la una en la otra más que un instrumento de placer ese disentimiento fue nuestra constante que se manifestó en cuanto quedaron saciados nuestros sentidos si bien lo comprendía enseguida que esa frialdad y esa hostilidad fuesen en adelante nuestro estado normal porque no tardaron en adormecerse al despertarse nuestra voluptuosidad creí que se trataba de una disputilla que una vez aplacada no se reproduciría pero durante la luna de miel se presentó otro nuevo periodo de saciedad y con este como no nos necesitábamos el uno al otro una segunda pelea que me asombró mucho más que la primera no habría sido ésta producto de la casualidad o de un malentendido o era inevitable fatal me asombré tanto más cuanto que la causa fue muy insignificante tuvo origen en una cuestión de dinero no era avaro y mucho menos tratándose de mi mujer recuerdo únicamente que tomó muy a mal una de mis constantes observaciones y que imaginó estaba hecha con el propósito deliberado de dominarla por el dinero única cosa que me hacía superior a ella lo cual era estúpido y ridículo dado su carácter y el mío me incomodé y le eché en cara su falta de tacto como respuesta recibí algunos reproches y empezó otra vez la disputa en su rostro lo mismo que en su mirada y en su lenguaje se reveló otra vez aquel odio que tanto me había sorprendido antes de que me ocurriese esto había tenido discusiones con mis amigos con mis hermanos y hasta con mi padre y jamás observé en ellos esa expresión rencorosa que tanto me sorprendió pronto sin embargo esa rencor se ocultó tras los caprichos de nuestra voluptuosidad y me consolé diciéndome que eran malentendidos que no tendrían consecuencias irreparables sobrevinieron una tercera una cuarta disputa y hubo de reconocer que no se debían a malentendidos sino que eran producto de una situación fatal permanente me fui acostumbrando a esas escenas y me pregunté por qué había de llevar yo que me había casado tan esperanzado una vida tan deplorable con mi mujer en aquellos momentos se ignoraba que lo mismo sucede en todos los matrimonios que todos pensaban lo mismo que yo que esa desdicha era general y que todos se la ocultaban a los demás del mismo modo que se la disimulaban a sí mismos después de haber empezado así la situación fue empeorando de día en día agravándose cada vez más durante las primeras semanas ya comprendía en mi fuero interno cuál era la desgracia que sobre mí pesaba y que no era en verdad lo que yo esperaba comprendí entonces que el matrimonio en vez de ser una dicha es una carga muy pesada pero obrando como todos me lo oculté a mí mismo y a los demás y sin el desenlace que sobrevino seguiría ocultándomelo todavía lo que ahora me choca es que no haya acertado explicarme en tanto tiempo la verdad acerca de mi situación pues debería haberlo comprendido al apreciar la futilidad de los motivos que daban origen a semejantes rencillas y de los que nos acordábamos una vez apaciguada la querella nos resultaba imposible dar una apariencia razonable a esa hostilidad latente que existía entre nosotros al igual que la gente joven y alegre que cuando no tiene de qué reír se ríe de su propia risa no teniendo razones para nuestro rencor nos odiábamos para satisfacción del rencor que llenaba nuestras almas pero en todo esto había algo más extraordinario aún y es que carecíamos de motivos para reconciliarnos algunas veces mediaban explicaciones palabras lágrimas otras lo recuerdo con asco después de intercambiar las frases más duras venían miradas tiernas sonrisas y besos qué horror cómo es posible que no me haya dado cuenta antes de todas esas ignominias capítulo 13 tanto los hombres como las mujeres estamos por nuestra educación llenos de respeto hacia ese sentimiento que se llama amor preparado desde mi infancia para él lo conocí durante mi juventud y no me produjo más que alegrías habían inculcado en mi espíritu la idea de que amar es la cosa más meritoria la más noble y sublime del mundo cuando llega ese sentimiento tan deseado el hombre se abandona pero por desgracia ese amor que es ideal etéreo en teoría en la práctica es algo miserable y sucio de lo que no se puede hablar sin avergonzarse por algo lo hizo así la naturaleza sean cuáles fueran las vergüenzas y el asco que hacen hacer en nuestro ánimo nos vemos obligados a tomarlo tal cual es y hacemos cuanto está a nuestro alcance para imaginar que esa suciedad y ese horror están revestidos de una belleza sublime llamemos a las cosas por su nombre cuáles fueron las primeras señales de mi amor el abandono completo a mis instintos sin delicadeza sin orgullo y sin tener ni siquiera en cuenta lo que podía pasar en el ánimo de mi esposa no se me ocurrió pensar en su vida física ni en su vida moral no comprendí tampoco de dónde provenían sus frialdades cuando con poco trabajo lo habría adivinado pues no eran nada más que otras tantas protestas del alma contra la bestia que amenazaba convertirse en señora absoluta ese rencor ese odio era el que experimentan y divide a dos cómplices de un crimen premeditado y cometido en común no era por ventura un crimen la continuación de nuestras relaciones deshonestas desde el primer mes en que ella estuvo encinta crees que me estoy yendo por las ramas nada de eso todo esto es necesario para explicarle cómo llegué a cometer el asesinato de mi mujer imbéciles se creen que la maté el 5 de octubre con un cuchillo fue antes mucho antes cuando lo hice lo mismo que todos sí al igual que todos asesinan hoy a sus esposas bien sabe que la idea más generalizada que circula por el mundo es la de que la mujer no es ni más ni menos que un objeto origen de placeres para el hombre y viceversa lo supongo porque no sé nada y no hablo más que de mi propia experiencia el vino las mujeres y las canciones dicen los poetas el vino las mujeres y las canciones será verdad fíjese en la poesía de todas las edades en la pintura en la escultura en los ligeros versos de nuestros poetas en las frinés en las venus en todas las desnudeces en fin y en todas y siempre la mujer se nos presenta como una fuente de placer lo mismo en los sitios de recreo más populares que en los bailes de la corte lo mismo en la trouva que en la grachévica es un estratagema del demonio primero vinieron los portestandartes de la adoración de la mujer la adoran y sin embargo no la consideran más que como un instrumento de placer luego en nuestros días apareció el respeto a la mujer a la que se ensalza aunque se recoge con ansia lo que deja caer llegando algunos al extremo de reconocerle el derecho de sufragio el de desempeñar ciertos cargos etcétera en el fondo las opiniones siguen siendo las mismas la mujer no es más que un instrumento de placer y ella no lo ignora y esto es para ella como la esclavitud porque no es ni más ni menos que la explotación del trabajo de los unos para el goce de los demás si se quiere abolir la esclavitud es preciso impedir esa explotación y hacer que sea considerada como una vergüenza y un pecado se han figurado que ha quedado abolida hoy en día porque cambiaron las condiciones y se prohibió la venta de esclavos y no se fijan en que a pesar de eso sigue subsistiendo ¿por qué? porque hay siempre un impulso hacia la explotación que parece equitativa y buena y la verdad es que desde que esta opinión se abrió paso se encuentran hombres que siendo más astutos y más fuertes se dedican a explotar a los demás lo mismo sucede con la emancipación de la mujer su esclavitud consiste en que a los hombres les parece equitativo el deseo que experimentan de convertirla en instrumento de placer se emancipa a la mujer se le conceden diversos derechos iguales al hombre pero no se la deja de considerar como un ser consagrado al servicio del placer y en ese sentido se la educa desde su infancia bajo la influencia de la opinión pública de este modo continúa en la humillación de la esclavitud y el hombre sigue siendo el mismo amo tan poco moral tan libertino siempre para que semejante esclavitud se pudiese abolir sería preciso que la opinión pública estigmatizase como la más grande de las ignominias el no ver en la mujer más que un instrumento de placer no es en los establecimientos de enseñanza ni en los ministerios donde puede realizarse esa emancipación es en la familia y no en las casas de tolerancia donde se debe combatir eficazmente la prostitución emancipamos a la mujer en los elogios y en el trato social y no obstante no dejamos de considerarla como instrumento de placer enseñada a la mujer a conocerse como nos conocemos nosotros y seguirá siendo un ser inferior o con el auxilio de médicos poco escrupulosos procurará no concebir y llegará a ser no ya un animal sino un objeto o bien y este es el caso más frecuente será desgraciada estará agotada por los nervios y no tendrá esperanza alguna de emancipación moral pero ¿por qué? pregunté a mí lo que me extraña más que nada es que nadie quiere ver lo que salta a la vista algo que todos los médicos saben y que callan en vez de proclamarlo en altavoz como tienen el deber de hacer el hombre quiere gozar sin preocuparle la ley de la naturaleza los hijos el nacimiento de esto se interrumpe el placer y el hombre que no ansía más que el placer apela a todos los medios para evitar ese impedimento no hemos llegado en este punto a lo que se hace en el resto de Europa y especialmente en París no conocemos el sistema de los dos hijos y no hemos hallado nada porque no hemos buscado nada comprendemos que esos medios son malos queremos conservar la familia y nuestra manera de proceder es la peor la mujer entre nosotros es madre y querida al mismo tiempo es decir nodriza y amante a la vez y sus fuerzas no bastan a esto se deben las histéricas las neuróticas y en el campo las poseídas y fijaos que no me refiero a las mujeres solteras sino a las que están al lado de sus maridos la razón es bien clara de ahí es de donde procede la decadencia moral e intelectual de la mujer y su relajamiento si se tuviese en cuenta el trabajo inmenso de la mujer mientras está encinta y amamanta a sus hijos en su seno se desarrolla el ser que debe ser un día el continuador de nuestra existencia y ocupar nuestro lugar y quién es el que perturba la santidad de esa obra para qué horroriza pensarlo y luego hablan de la libertad de la mujer y de sus derechos esto es lo mismo que si se pretendiese que los antropófagos al engordar a sus cautivos para comérselos lo hacen para cuidar exclusivamente de su libertad y de sus derechos me llamó mucho la atención esa nueva teoría cómo debo entender lo que acaba de decir repuse el hombre en las condiciones que acaba de expresar no podría en realidad ser el marido de su mujer más que una vez cada dos años y el hombre no puede sustraerse a esa necesidad no es cierto los sacerdotes de la ciencia lo han dicho y lo cree así quisiera que esos distinguidos profetas desempeñasen el papel de esas mujeres que juzgan necesarias al hombre qué es lo que dirían entonces decirle sin cesar a un hombre que el aguardiente el tabaco o el opio son indispensables para su vida y acabará por creer que es verdad de todo esto parece resultar que Dios no comprendió lo que hacía falta puesto que por no haber pedido consejo a esos profetas nuestros no supo hacer bien el mundo admita que lo hizo muy mal cómo puedo explicarlo encaremonos con nuestros profetas que encontrarán alguna solución si no la han encontrado ya cuando llegará el día en que se les echa en cara sus infamias y sus embustes ya sería ahora los hombres van a parar a la locura al suicidio y siempre por la misma razón y cómo no ha de ser así los animales que al parecer se dan cuenta de que la descendencia perpetúa la especie siguen en esto una ley fija que el hombre es el único en no reconocer el hombre el rey de la naturaleza no tiene más que una idea la de gozar continuamente para el hombre la obra maestra de la ciencia es el amor y en nombre del amor es decir de esa infamia mata a la mitad del género humano y a la mujer que debía ayudarle a guiar a la humanidad hacia la justicia y hacia la dicha la convierte en nombre de su goce voluptuoso en la causa de la destrucción del género humano y el obstáculo que en todas partes se encuentra en su camino la humanidad es la mujer ¿por qué? pues siempre por la misma razón capítulo 14 sí el hombre es peor que la bestia si no vive más que como hombre este fue mi caso lo más fuerte del caso es que yo creía llevar una vida ejemplar porque no me dejaba arrastrar por los encantos de las otras mujeres me creía un sujeto moral y las escenas violentas que se sucedían entre mi mujer y yo las atribuía exclusivamente su carácter como es natural me equivocaba pues era como todas como la mayoría de ellas su educación había sido la que imponen las exigencias de nuestra clase parecida a la que reciben todas las jóvenes de familias ricas y tal cual debe darse a todas cuántas quejas se oyen acerca de la educación de la mujer y cuántos quisieran cambiarla pero todo esto no son más que añagasas porque la educación de la mujer debe basarse en la idea verdadera del hombre acerca del destino de la mujer en nuestra clase y a pesar de las ideas que hay en su favor es que el destino de la mujer es servir para placer del hombre y su educación es ni más ni menos que el reflejo de estas ideas desde su juventud no le enseñan más que a aumentar el poder de sus encantos y por su parte ella no tiene más preocupación de la misma manera que la educación de las esclavas se dirigía únicamente hacia un solo objeto el de satisfacer los caprichos de su amo nuestras mujeres no reciben educación más que teniendo en cuenta un solo objetivo el de atraer a los hombres en cualquiera de los dos casos no podía no puede suceder otra cosa tal vez se imagine que esto solo es cierto cuando se trata de esas chicas mal educadas a las que llamamos con destenjo venzuelas y que hay una educación más seria la que se da en ciertos colegios en los liceos donde se enseña latín en las aulas de medicina y en las academias grave error toda la educación de la mujer sea cual fuere no tiene más que un objetivo atraer al hombre unas lo consiguen por medio de la música otras con sus cabellos rizados algunas con su ciencia o su buen sentido pero el objetivo es el mismo y no puede ser de otra manera porque no tienen más que ese imagina a las mujeres adquiriendo en la academia la ciencia aparte de los hombres es decir a las mujeres haciéndose sabias sin que los hombres lo sepan imposible no hay educación no hay instrucción que pueda cambiar nada mientras el ideal de la mujer sea el matrimonio no la virginidad y la liberación de los sentidos la mujer será de otro modo siempre una esclava no hay más que ver las condiciones en que se educan las jóvenes de nuestra clase y no quiero generalizar para no quedarme yo menos sorprendido ante el desorden de las mujeres de la clase elevada que ante la moderación misma de ese orden fíjese bien desde que llegan a la adolescencia no les preocupa más que una cosa el vestido y sus adornos no hay para ellas más ocupaciones que los cuidados que han de dar a su cuerpo el baile la música la poesía las novelas el canto los teatros los conciertos y a todo esto puede añadir una ociosidad física completa una indolencia general y una alimentación agradable y nutritiva como nos lo ocultan ignoramos los sufrimientos que producen a las jóvenes la excitación de los sentidos de cada 10 9 se atormentan más de lo que se sospecha en la primera época de su pubertad y más adelante mucho más si no se casan antes de los 20 años cerramos los ojos para no ver estas cosas pero aquellos que quieren tenerlos bien abiertos se dan cuenta de que dicha excitación llega hasta ese punto a causa de la sensualidad contenida es una dicha cuando se contiene y no son capaces de nada si no se hallan en presencia del hombre los cuidados que impone la coquetería y esta misma llenan toda su existencia en presencia del hombre exageran su vivacidad se despiertan los sentidos y lejos de él la energía se embota y desaparece la vida y tenga presente que esto no sucede en presencia de un hombre determinado sino en la de cualquiera con tal que no sea un tipo repugnante me dirá que esa es la excepción no la regla lo que sucede es que en ciertas mujeres se nota más que en otras pero ninguna tiene vida propia independiente del hombre cuando a este le falta todas se aprestan a la conquista y no puede ser de otra manera porque su bello ideal es atraer el mayor número posible de hombres todos los sentimientos femeniles se concentran en esa vanidad no de mujer sino de hembra que procura atraer a su alrededor el mayor número posible de machos para escoger mejor y sucede lo mismo cuando se trata de mujeres casadas que de solteras a estas les es necesario para poder elegir y a las primeras como un medio para dominar mejor al marido una sola cosa interrumpe esta clase de vida los hijos con la condición de que la mujer tenga salud y los amamante ella misma y en esto vuelven a presentarse los médicos mi mujer que quería dar el pecho a sus hijos cayó enferma al dar a luz al primero pero pudo criar a los otros cuatro los médicos la desnudaron cínicamente le palparon todo el cuerpo y yo agradecido tuve que pagarles muy bien y hasta darles las gracias aunque al final habían declarado que no podía criar de este modo quedó privada desde el principio de la única cosa que podía distraerla de la coquetería tomamos un ama y nos convertimos en explotadores de la pobreza de la necesidad y de la ignorancia de una mujer le robamos a su propio hijo privándole de su alimento para que lo diese al nuestro y satisfechos la engalanamos con llamativas cofias y galones de plata no es de esto sin embargo de lo que se trata lo que quería decir es que esa libertad momentánea despertó en mi mujer con nueva fuerza la coquetería femenina un tanto adormecida durante el periodo precedente entonces aparecieron en mí unos celos tales como jamás habría sospechado que pudiera sentir Dios mío qué sufrimiento aparte de que estos son comunes a todos los maridos que viven como yo vivía con mi mujer esto es sin apelar al adulterio capítulo 15 los celos ahí tiene otro secreto de la vida conyugal secreto que todo el mundo conoce que todos ocultan junto al mutuo rencor de los esposos que proviene de su común envilecimiento y de muchas otras causas los celos recíprocos son una de las causas de las escenas violentas que con mucha frecuencia se desarrollan en los hogares pero como de común acuerdo se dice que debe ocultarse todo se oculta todos ven en ello una desgracia personal que les apena y no un destino que es común eso fue precisamente lo que me sucedió los celos deben existir entre dos esposos que viven inmoralmente si no pueden acallarlos en favor de su hijo se deduce que jamás podrán sacrificarlos en beneficio de la mutua paz y tranquilidad porque se puede pecar en secreto pero en provecho de la propia conciencia ambos saben que no hay ni para el uno ni para el otro obstáculos morales que se opongan a la consumación de una infidelidad y lo saben porque ellos mismos violan todos los días y en sus relaciones recíprocas los principios de la moral y de ahí la desconfianza mutua y la vigilancia del uno para con el otro qué cosa tan terrible son los celos no hablo de los celos verdaderos que al menos tienen su razón de ser estos producen tormentos pero se puede encontrar remedio me refiero a esos celos inconscientes acólitos fatales de toda vida inmoral y que no tienen fin como tampoco tienen causa estos son como un cáncer un mal horrendo que corroe noche y día día y noche son espantosos verdaderamente insoportables quiere que le cite un ejemplo un joven habla a mi mujer la mira sonriendo y me figuro que con la mirada escruta su cuerpo cómo se atreve a pensar en mi mujer y en la posibilidad de hacer una novela con ella y cómo ella que lo ve puede tolerar semejante cosa y no sólo la tolera sino que además parece muy satisfecha y hasta su satisfacción lo observo se manifiesta por él en mi corazón se desarrolla entonces un odio tan feroz que todas sus palabras todos sus gestos me excitan lo advierte y se corta fingiendo indiferencia yo sufro y ella está alegre y habladora mi odio va en aumento y no puedo por menos de dominarlo porque no tengo motivos para estar celoso y lo sé se sienta uno a su lado hace un papel indiferente y hasta le dispensa al joven en cuestión una acogida cordial y cortés y luego descontento uno de sí mismo quiere abandonar la habitación dejándola sola y procede así efectivamente y apenas se halla afuera se le ocurre un pensamiento terrible y se pregunta ¿qué pasará ahí dentro? entonces aprovechando cualquier pretexto vuelve a entrar o si no escucha tras la puerta ¿cómo es posible que ella se pueda envilecer y envilecerme a mí hasta ese extremo haciéndome desempeñar el humillante papel de espía tan humano y al mismo tiempo tan indigno y él pues él es lo mismo que todos los hombres como lo era yo antes de casarme está muy satisfecho sonríe y me mira como diciéndome ¿qué quieres? ahora me toca a mí sentimiento horrendo ¿cómo no es menos tremendo el veneno que inyecta en nuestras venas? oh ¿cuánto habría dado por poder sospechar con fundamento de un hombre para arrojarle a la cara ese veneno? habría quedado marcado como si le hubiesen echado vitriolo sin duda me bastaba con tener celos una sola vez de un hombre para no seguir manteniendo el mismo tono con él en nuestras relaciones habituales para no poderlo mirar con calma con tanta frecuencia arrojé ese vitriolo de los celos a la cara de mi mujer que a mis ojos quedó desfigurada en esa época de inconsciente rencor abominé de ella después de haberla cubierto allá en mi fuero interno de vergüenza e ignominia la hice culpable en mi mente de los actos más irracionales llegué lo confieso avergonzado hasta a sospechar que cual una sultana de las mil y una noches habría sido capaz de engañarme con un criado en mis barbas y burlándose de mí a cada nuevo acceso de celos y sigo refiriéndome a esos celos que no tienen causa conocida caía yo regularmente y cada vez más bajo en mis despreciables sospechas y otro tanto le sucedía a ella que tenía más motivos que yo para estar celosa puesto que conocía mi pasado y en efecto estaba más celosa que yo sus celos me proporcionaban sufrimientos de distinta naturaleza pero no por eso menos penosos he aquí un ejemplo nos poníamos a hablar tranquilamente y me contradecía acerca de un asunto sobre el cual poco antes había manifestado la misma opinión que yo y veía que de pronto se iba acalorando sin motivo creyendo que estaba de mal humor y que el tema de nuestra conversación debía de disgustarla procuraba cambiar de asunto lo mismo se enfadaba por cualquier cosa por una palabra esto me asombraba y trataba de indagar la causa pero no lo conseguía y no obtenía más respuesta que algunos monosílabos tras los cuales se quedaba en silencio me figuraba entonces que todo su mal humor podía provenir de que me había paseado por el jardín en compañía de una prima suya que me era completamente indiferente o de cualquier otra cosa parecida lo adivinaba en efecto pero no decía ni una palabra decirlo habría supuesto atizar sus sospechas ¿qué es lo que tienes? le preguntaba pues nada estoy igual que todos los días me respondía y sin embargo se ponía arrebatada como una loca empezaba a decir despropósitos sin fundamento algunas veces daba pruebas de una paciencia extraordinaria otras estallaba la tempestad y arrastraba cada cual por su lado aquello era una lluvia de ultrajes y recibía en pleno rostro la acusación del pretendido crimen se desbordaba y después venían las lágrimas los sollozos o se marchaba corriendo para ocultarme en lugares tan inverosímiles que no era posible sospechar que hubiese ido a buscar refugio en ellos allí costaba gran trabajo encontrarla avergonzado me ponía a buscarla en presencia de hijos y criados había que hacerlo porque la creía capaz de todo la seguíamos la encontrábamos y que noches más terribles después no se oían más que palabras amargas acusaciones penosas y solo después de algunos ataques de nervios recobrábamos la calma si esos celos injustificados eran la plaga de nuestra vida conyugal y confieso que me hicieron sufrir de una manera horrorosa mientras duraron hubo dos épocas en que mi sufrimiento fue más intenso la primera se remonta al nacimiento de mi primer hijo cuando tuvimos que tomar una ama de cría por haber prohibido los médicos a mi mujer que lo criase esos celos provinieron al principio de la inquietud de madre que mi esposa experimentó respecto al que sin culpa venía a ser un trastorno en la regularidad de nuestra vida pero más que nada provino de la facilidad con que la vi renunciar a sus deberes maternales lo que contribuía a que dedujese tanto por instinto como razonadamente que con la misma facilidad podía abandonar sus deberes de esposa tanto más cuanto que gozaba de una salud excelente y que a pesar de la prohibición de los médicos dio el pecho con fortuna a los hijos que tuvo más adelante me parece que no tiene mucha estima a los médicos le dije al haber observado cómo se alteraba su voz y cambiaba de expresión su rostro cada vez que hablaba de ellos no se trata de estimarlos o no sino de que echaron a perder mi vida como la de tantos otros y no puedo menos de indagar el enlace entre la causa y el efecto admito que quieran al igual que los abogados y otros muchos ganar dinero yo les cedería la mitad de mi fortuna si estuviese seguro de que todo el que los conociese fuese a obrar del mismo modo si consintiesen en dejar de ocuparse de nuestra vida doméstica y renunciasen a mezclarse en cosas que no les importan no he consultado las estadísticas pero conozco personalmente a muchos y sé de centenares de casos pues los hay a millones en los que han matado al niño en el seno de la madre pretendiendo que ésta no podía dar a luz y otras veces a la madre a consecuencia de una operación no se tienen en cuenta esas muertes del mismo modo que se han olvidado los asesinatos de la inquisición con la convicción de que eran útiles a la humanidad los crímenes cometidos por los médicos son incalculables pero no representan nada al lado de la putrefacción moral que engendra el materialismo del que son víctimas los padres y que extienden por el mundo con la ayuda de la mujer no haría hincapié en el hecho de que siguiendo sus consejos llegaríamos por la fuerza del contagio no a la unión sino a la desunión completa según sus máximas deberíamos pasar el tiempo en el descanso y el aislamiento y empleando ácido fénico continuamente del que hoy ya empiezan a decir que no sirve para nada pero no es esto lo peor el veneno más fatal más violento es la corrupción hacia la que impulsan a la humanidad especialmente a la mujer no puede hoy día decirse uno ni a sí mismo ni a los otros llevas una vida deplorable corrígete no no se puede decir eso porque cuando se lleva mala vida esta es consecuencia de una enfermedad nerviosa o heredada o de algo parecido entonces se va a consultar a los médicos y mediante una cantidad más o menos crecida recetas medicinas que la farmacia facilita se opone uno más enfermo vuelta otra vez al médico y de este al boticario buena invención realmente volviendo al asunto del que nos ocupábamos debo decir que mi mujer crió muy bien a sus hijos y que estos sirvieron para calmar los sufrimientos que me ocasionaba mis celos pero hay fueron la causa de nuevos trastornos puede sin embargo que fuera providencial porque la catástrofe y se retrasó los hijos nos salvaron durante algún tiempo durante ocho años mi mujer tuvo cinco hijos a los que ella misma crió y dónde están ahora vuestros hijos le pregunté quiero decir los hijos exclamó y su mirada centelló dispénseme pues tal vez he evocado recuerdos dolorosos no nada de eso la familia de mi esposa se hizo cargo de ellos les habría cedido toda mi fortuna con tal de que me permitieran educar a mis hijos pero como paso por loco se negaron a entregármelos es una desdicha porque yo los habría educado a mi gusto aunque después de todo quizás vale más que sea así porque yo no sirvo para nada capítulo 16 a medida que aumentó la prole vino también lo que viene siempre tras los niños el amor maternal una de las maravillas de la vida para las mujeres de la clase social a la que pertenecemos los hijos no son una alegría un orgullo ni el cumplimiento del destino sino que se convierten en una inquietud en un terror en suplicios y castigos respecto a ese punto no se muerden la lengua para manifestar lo que piensan los hijos son para ellas un tormento no por su nacimiento por tener los que criar o por los cuidados que exigen ya que las mujeres y entre ellas la mía tienen un sentido maternal muy desarrollado que las hace estar prontas para cualquier eventualidad sino porque pueden enfermar y morir si temen el tacto de dar a luz no es porque rechacen el cariño de los hijos sino porque temen por la salud y la vida del amado recién nacido por esta razón es por lo que generalmente no quieren darle el pecho si le diese de mamar suelen decirse le tomaría mucho cariño y si se muriese después casi estoy por decir que preferiría muñecos de goma que no estuviesen expuestos a caer enfermos o a morirse y que fueran reemplazables con facilidad que extrañas confusiones hay en el cerebro y en el corazón de las pobres mujeres ¿por qué evitan tener hijos? ¿por miedo a tomarles demasiado cariño? temen al amor como a un peligro a pesar de que es un estado ideal del alma ¿y por qué? porque el hombre es peor que la bestia cuando no vive como hombre la mujer no considera al hijo más que bajo el punto de vista del placer el principio es muy penoso pero muy expedito oh, qué manecitas qué piececitos qué vocecita qué medias palabras en resumen ese amor materno bestial todo él procede de la sensualidad no se piensa siquiera en la misteriosa aparición del nuevo ser destinado a ocupar nuestro lugar que ya se le asigna desde que se le bautiza no se razona y sin embargo esto no es más que la advertencia de la importancia que tiene el recién nacido en la humanidad no se hace caso de todo esto no se piensa en ello no ha sido reemplazado por nada y no tenemos más que los encajes las manecitas los piececitos en una palabra lo que es inherente a la bestia la única diferencia es que esta no tiene razón ni entendimiento ni necesita médicos sí, médicos cuando un ternero pegue y grise la vaca muge y sigue amamantando a los demás terneros ¿qué hacemos nosotros cuando cae enfermo un niño? pronto, socorro, ayuda ¿qué médico escoger? ¿a dónde ir a buscarlo? y si el niño se muere ¿dónde están las manecitas los piececitos? ¿para qué proporcionarse esos sufrimientos? esta es la causa de que los hijos sean un verdadero tormento la vaca que no razona no piensa en los medios que podría emplear para salvar a su cría por eso la pena que experimenta en su estado físico no es más que un estado y no un dolor que contribuye en exagerar la calma y la saciedad no puede la vaca preguntarse el porqué de sus dolores y la razón de su cariño puesto que la cría debía morir no tiene criterio que le diga que tal vez en el futuro no tendrá más hijos y que si los tiene es inútil que los amamante y que los quiera puesto que ese cariño solo produce sufrimientos este es precisamente el razonamiento que se hacen nuestras mujeres y el hombre es la peor de las bestias si no vive como hombre con arreglo a vuestras ideas ¿cómo se debería tratar humanamente a los hijos? ¿cómo? queriéndoles como a hombres ¿pero no aman las madres a sus hijos? sí pero no humanamente o al menos rarísimas veces ni siquiera los quieren como la perra a sus cachorros fíjese en que la gallina la oca la loba serán siempre para la mujer un modelo inimitable de amor maternal la mujer que se arroja al paso de un elefante para salvar a su hijo es un caso de los más raros al contrario la gallina el gorrión hembra se arrojan atrevidamente sobre el perro y se sacrifican por sus pequeñuelos y es algo realmente extraordinario que se cuente un caso igual de una mujer observe que la mujer tiene la facultad de privarse del amor físico que profesa al hijo la bestia no puede hacerlo ¿quiere decir esto que la mujer está por encima de la bestia? no precisamente es superior a esta por más que superior no es la palabra exacta no es que sea superior sino que debe ser de otra esencia porque tiene además otros deberes deberes humanos la mujer puede privarse de ese amor físico por la razón de que ese amor lo concentra por completo en el alma del niño este es el papel propio de la madre y que no se encuentra en nuestra sociedad los relatos referentes a mujeres heroicas que han sacrificado a sus hijos por un ideal los consideramos como cuentos de la antigüedad que no pueden conmovernos por lo que a mi respecta creo que la madre carece de ese ideal al cual habría podido sacrificar su amor físico por su hijo si gasta toda la fuerza fisiológica de que dispone para intentar llevar a cabo alguna empresa difícil y deja el cuidado de su hijo a la pericia de los médicos no conseguirá otra cosa que hacerse más desgraciada y experimentar siempre las mismas contrariedades y sufrimientos esto mismo fue lo que sucedió con mi mujer a quien le importaba muy poco tener un hijo o cinco al contrario fue mejor que tuviese esos cinco nuestra existencia entera se perturbó con el temor de que les ocurriese un accidente con enfermedades reales o de pura imaginación y a veces hasta sencillamente con su sola presencia en cuanto a mí mientras duró mi vida conyugal comprendí perfectamente que toda mi dicha y hasta mis intereses estaban pendientes de un hilo y que solo dependían de la salud del bienestar y de la actividad de mis hijos los que ocupan el primer lugar son los hijos y sin embargo es preciso que todos vivamos en nuestros días los padres no tienen vida propia toda su vida está anudada a un cabello no hay vida conyugal ni vida de familia por muy importante que pueda ser el negocio cuya conclusión nos preocupa lo dejamos olvidándolo y descuidándolo en cuanto nos anuncias que a basea le duele el vientre o que a lisa le hace daño la garganta si lo olvidamos todo para no pensar más que en el médico en el boticario y en la temperatura normal o anormal del enfermo debo añadir que es imposible entablar una conversación seria sin que por intempetiva que sea la hora no entre periquín en la habitación para pedir que le den una manzana o para preguntar qué traje le han de poner o sin que la nodriza se presente llevando un chiquillo que llora la verdadera vida de familia no existe todas nuestras acciones toda nuestra manera de ser dependen de la salud de los hijos y la salud de estos no depende de nadie en el mundo así que nuestra vida entera puede verse aniquilada por los médicos que pretenden ser los dispensadores de la salud esto no es vivir es estar oyendo continuamente el quien vive el alerta pues un peligro sucede a otro y hay que redoblar los esfuerzos para defenderse mejor se encuentra uno en la misma situación que el buque que eso sobra muchas veces me figuré que los temores de mi mujer por nuestros hijos eran ficticios y que apelaba a ellos para conseguir mejor la victoria sobre mí al mismo tiempo que lograba resolver fácilmente y en su favor todas las dificultades entonces creía yo que todos sus actos y sus palabras todas iban en contra mía y hoy me doy cuenta de que sus enojos y sus tormentos los causaban nuestros hijos y el buen o mal estado de su salud esto lo mismo para ella que para mí era un verdadero martirio y no obstante los hijos eran para ella fuente de olvido y colmo de dicha observé con mucha frecuencia que en medio de su tristeza y al estar enfermo uno de nuestros hijos encontraba como un alivio a sus penas sumiéndose en aquella especie de anhelo que le producía el cuidado ese anhelo esa singular embriaguez eran forzados porque faltaba toda distracción de otra clase a cada momento le contaban que la señora X había perdido dos hijos que el médico tal salvó las de la señora N y que en otra familia había cambiado de aires evitando así que se muriesen los niños como era natural los médicos pavoneándose confirmaban el hecho y eso contribuía a afirmar las creencias de mi esposa es indudable que habría querido no tener miedo pero bastaba con que el médico pronunciase estas palabras envenenamiento de la sangre escarlatina o Dios nos libre de ella de histeria para que se trastornase y era imposible que sucediese de otro modo si las mujeres de ahora tuviesen las mismas creencias de las mujeres de tiempos pasados que decían Dios nos lo dio Dios nos lo quitó el alma del niño vuela hacia Dios la muerte hace de él un bienaventurado porque murió en la inocencia y en fin si tuviesen esa ciencia que tan generalizada estuvo siempre en el pasado si tuviesen un sentimiento que recordase en algo esa fe sobrellevarían con más valor y calma las enfermedades de sus hijos pero no conservan ni la sombra de esa fe que desapareció para no volver sin embargo la humanidad tiene necesidad de una creencia y por eso la mujer cree ciegamente en la medicina mejor dicho en la medicina no en los médicos para esta el mejor médico es el doctor A para aquella el doctor B igual les pasa a todos los fanáticos no se dan cuenta de los defectos de las faltas del ídolo creen porque sí qué absurdo si no se mostrasen tantas tarudas con una creencia cualquiera por poco razonada que sea seguro que se darían cuenta exacta de la falta de fundamento al mismo tiempo que de la vanidad y de la prosopopeya de esos asesinos la escarlatina por ejemplo es una enfermedad contagiosa qué se hace cuando se presenta pues llevar a la mitad de la familia a una fonda a nosotros nos pasó dos veces en una población importante todo individuo es el centro de un gran círculo en el que se cruzan un sinnúmero de diámetros que no son más que otros tantos y los conductores de contagio contra el que no hay muro protector panaderos sastres cocheros planchadoras lavanderas todos en fin contribuyen a la propagación del mal me van a glorio de poder probar a aquel a quien una enfermedad contagiosa arrojó de su casa que otra enfermedad quizás tan peligrosa como la que le hace huir o tal vez a que ella misma le espera en su nuevo domicilio nadie ignora lo que le sucedió a una familia rica que habiendo mandado derribar la habitación donde tuvieron a un enfermo de difteria cayó enferma en esa misma habitación construida de nuevo hay centenares de personas que viven en íntimo contacto con los enfermos y que sin embargo no se contagian he aquí la verdad y he aquí cuál es la actitud de las mujeres una dice que su médico de cabecera es excelente cualquier cosa exclama otra vaya un médico que mató a fulano y viceversa presentadle a nuestra señora su médico de aldea y no tendrán en él la menor confianza llamad por el contrario a otro médico que gaste coche que adquirió los mismos conocimientos que el otro en los mismos libros aulas y clínicas pero que pide cien rublos por visita y en este último tendrán confianza absoluta no saben siquiera nuestras mujeres quien lo que quieren porque habiendo perdido la creencia en Dios más tienen fe en las echadoras de cartas en las sonámbulas y en las curanderas y otras en el afamado doctor N porque exige honorarios elevados y tiene muchas excentricidades si tuviesen fe sabrían que la escarlatina y otras enfermedades del mismo género no son tan temibles puesto que no pueden hacer el menor daño a la única cosa que el hombre suele y debe amar que es el alma sabrían también entonces que todo cuanto pueda sucedernos son acontecimientos que no podemos evitar la enfermedad y la muerte esa falta esa carencia de fe en Dios son las que hacen que su amor sea puramente físico y pasen todo el tiempo empleando sus energías en realizar una utopía la de la prolongación de la vida utopía cuya realización prometen los médicos a los imbéciles y especialmente a las mujeres así que estas al vislumbrar el menor peligro acuden a ellos nuestros hijos no contribuyeron a suavizar nuestras relaciones ni a la unión más perfecta e íntima sino que por el contrario sirvieron para acentuar nuestra desunión y fueron una causa más de disgusto desde el día que nacieron se convirtieron para nosotros en un arma de combate en un pretexto más que para discutir porque cada uno de nosotros tenía un favorito que le servía de arma para la lucha el mío era Vácea el de mi mujer Lisa la hija mayor cuando crecieron y su carácter se fue perfilando los consideramos como aliados que queríamos atraer a nuestro bando su educación se resentía naturalmente a consecuencia de esta situación anormal pero ¿qué hacer? con nuestras eternas disputas no podíamos ocuparnos de aquellas pobres criaturas el niño era aliado mío en cuanto a la niña la mayor que era la aliada de mi esposa a la que se aprecia mucho había momentos en que yo le tenía ojeriza capítulo 17 al principio vivíamos en el campo y luego en la capital y a no ser por la catástrofe que más tarde nos hirió habría llegado de ese modo a la vejez y al hecho de muerte creyendo haber llevado una vida feliz es decir no más desgraciada que la de la mayoría de mis semejantes de ese modo no había intuido la vil mentira que me rodeaba ni había comprendido que todo aquello no era lo mejor ni lo más bueno siquiera lo que sí habría sentido con más fuerza habría sido que yo que debí ser el amo no fui más que el esclavo de mi mujer porque había sido ella y no yo quien llevó siempre como vulgarmente se dice los pantalones por más esfuerzos que hice por quitárselos mis hijos fueron la causa de que yo perdiese la autoridad y a pesar de mi deseo me fue imposible liberarme y recobrarla mi mujer contaba con los hijos y por consiguiente con la dominación no comprendía entonces sino que estaba en su derecho un derecho basado en que en la época de nuestra boda estaba moralmente a cien codos de altura sobre mí del mismo modo que toda recién casada es tanto más superior a su marido cuanto más pura es y fíjese bien en esto en que las mujeres sobre todo la clase social a la que pertenecemos son en general seres pervertidos que carecen de fuerza moral egoístas parlanchinas testaruda mientras que las jóvenes de 20 años o poco menos se sienten impulsadas y de ello vemos ejemplo todos los días a llevar a cabo acciones nobles e idealmente hermosas ¿a qué se debe esta diferencia? es indudable que los hombres han caído tan bajo que las hacen descender a su propio nivel niños y niñas nacen con las mismas cualidades morales pero el valor moral de las niñas es muy superior ante todo no están expuestas a las mismas tentaciones y malas compañías que los hombres no tienen a su alcance el tabaco el vino el colegio el círculo o la oficina y en segundo lugar y este es un factor primordial son corporalmente puras en su juventud son superiores a nosotros en nuestra clase en la que el hombre no tiene que trabajar materialmente para ganarse el sustento son también superiores como mujeres por la importancia de su misión maternal la mujer cuando da a luz y amamanta a sus hijos comprende perfectamente que su misión tiene mucha más importancia que la del hombre que se ocupa en los negocios en el tribunal o en el senado sabe además que su preocupación constante es el dinero y que en resumen las ocupaciones de los hombres no responden a una necesidad fatal como es la de tener que dar el pecho a los hijos por eso eso es precisamente por la que la mujer está por encima del hombre y le gobierna pero el hombre de nuestra clase no quiere darse cuenta de esta verdad al contrario la contempla con desdén desde lo alto de su grandeza y no tiene más que desprecio para sus ocupaciones esa era la razón de que mi mujer mirase con menosprecio mis trabajos en el Semsbo o consejo general porque había dado a luz muchos hijos y los amamantaba por mi parte imbuido en las doctrinas que profesamos los hombres me decía que todos los trabajos femeninos mantillas pañales biberones como solía decir bromeando no tenían importancia alguna y sonriéndome a la vez que me encogía de hombros exclamaba va cosas de mujeres este mutuo menosprecio nos dividía aún más y más pero nuestras relaciones se agriaron más todavía las divergencias de opinión no eran la causa del rencor sino su consecuencia cualquier cosa que yo dijese sabía a priori que ella iba a contradecirla y a la inversa a los cuatro años de habernos casado nuestras relaciones intelectuales y esto era cosa indiscutible se habían hecho tanto para el presente como para el porvenir imposibles pero por completo cada cual se aferraba con tenacidad a su opinión fuese cual fuese su objeto y sobre todo tratándose de la cuestión de los hijos sin intentar convencernos ante los extraños nuestras conversaciones versaban acerca de las cosas más variadas y hasta íntimas entre nosotros nunca a veces cuando oía lo que le decía ella a otras personas en mi presencia no podía por menos que pensar cuántas mentiras dice esta mujer y me sorprendía de que nadie advirtiese que mentía cuando nos hablábamos a solas nuestras conversaciones se reducían a muy pocas palabras o frases que tal vez los animales también intercambian entre ellos que ahora es creo que es hora de irnos a acostar que tenemos hoy para comer que dicen los periódicos hay que avisar al médico porque a Lisa le duele la garganta en cuanto nos apartábamos de este círculo de conversaciones por poco que fuese para cambiar de tema estallaba la tempestad y únicamente la presencia de un tercero que servía por así decirlo de intermediario a nuestra conversación contribuía a que durante un momento nos mostrásemos más sociables mi mujer probablemente creía que la razón estaba de su parte y en cuanto a mí Dios me lo perdone me tenía a su lado por un santo los periodos de eso que llamamos amor eran tan frecuentes como antes pero más brutales menos suaves y sin ningún refinamiento aparte de muy cortos a esos momentos de placer sucedían rápidamente otros de malestar cólera irreflexiva una irritación que se fundaba en los más fútiles y absurdos pretextos las disputas y el rencor estallaban a propósito de la comida del café del mantel de un coche o de una falta en el juego de cualquier cosa en fin que no tenía importancia ni para el uno ni para el otro por mi parte la odiaba con toda mi alma la miraba cuando se servía el té movía el pie se llevaba la cucharilla a la boca o soplaba para enfriar el líquido y por esto como que si se tratara de una mala acción la odiaba no me había fijado en la correlación que existía entre los periodos de rencor y ese que llamamos amor y siempre el uno seguía al otro a un periodo de amor más largo seguía como consecuencia otro más prolongado de odio después de un brevísimo arranque amoroso el rencor se apaciguaba antes y no comprendíamos entonces que ese amor y ese odio estaban engendrados por el mismo sentimiento del que eran los dos polos si hubiésemos acertado a ver con precisión cuál era el fondo verdadero de nuestra situación nuestra vida había sido terrible pero estábamos completamente ciegos el uno y el otro y no comprendíamos nada en esto precisamente está el castigo y la felicidad del hombre y es en lo que puede por su manera irregular de vivir hacerse ilusiones acerca de lo triste de su situación eso fue lo que nos sucedió mi mujer procuró olvidar creándose numerosas ocupaciones los cuidados de su propio tocado la instrucción y sobre todo la salud de los hijos estas diversas ocupaciones nos estaban justificadas por una conveniencia o necesidad urgentes y no obstante veces no parecía sino que su vida entera y hasta la de sus hijos dependía de la cocción más o menos acertada de unos pastelillos del cambio de cortinajes de un traje echado a perder de unas lecciones o de la medicina que era necesario tomar a unas horas determinadas pero a mí no se me escapaba que todo esto no era más que un medio para olvidar una especie de embriaguez parecida a la que buscaba yo en mis tareas del consejo general en la caza o en el juego en cuanto a mí estaba ebrio en toda la extensión de la palabra aun cuando no fuese gran bebedor pues no tomaba más que un vaso de aguardiente antes de la comida y dos de vino durante la misma así pues una neblina continua me ocultaba las miserias de mi existencia no son concepciones inofensivas esas modernas teorías acerca del hipnotismo las enfermedades mentales y el histerismo sino que por el contrario son perniciosas y peligrosas estoy seguro de que el doctor Charcot habría diagnosticado que mi mujer era una histérica y yo un anormal a pesar de lo cual a nosotros dos no tenían que curarnos de nada porque nuestra enfermedad mental se derivaba de la inmoralidad de nuestra existencia esa vida inmoral nos producía toda clase de sufrimientos y para curarlos apelábamos a los medios más extraordinarios eso es a lo que los médicos llaman síntomas de una enfermedad mental el histerismo la ciencia de Charcot y de todos los demás no puede nada contra esas enfermedades que no se curan con bromuro ni con la sugestión hay que darse cuenta del lugar en que tiene el mal sus raíces y lo mismo que si se buscase una esquirla que estuviese clavada en la carne es preciso buscar la herida de la vida para conseguir que cesen los dolores basta con cambiar la manera de vivir no es necesario apelar a esos procedimientos que aturden era nuestra manera de vivir la que causaba nuestro malestar los sufrimientos que me producían los celos mi irritabilidad y la necesidad de sostenerme y alentarme con esa especie de embriaguez producida por la casa el juego el vino y el tabaco era ese mismo modo de vivir el que impulsaba mi esposa hacia esas múltiples desocupaciones el que le producía esos continuos cambios de humor por los que se presentaba unas veces triste y otras dando pruebas de una alegría exagerada que por último conllevaba un parloteo excesivo todo esto procedía de su necesidad de olvidar de no acordarse de la vida con el aturdimiento que produce el comienzo y la finalización de un trabajo para emprender otro enseguida la neblina que nos rodeaba nos impedía ver nuestra situación bajo su verdadero aspecto y nos hallábamos como dos presos sujetos a una misma cadena que se odian y emponzoñan mutuamente la vida y hacen todos los esfuerzos imaginables para no verse ignoraba entonces que esto mismo acontece de cada 100 matrimonios en 99 y que esta posición es fatal no lo sabía por otros sino por mí mismo son sorprendentes las coincidencias de la vida irregular con la vida regular a pesar de su monotonía cuando la vida se hace imposible de este modo entre marido y mujer lo que conviene es marcharse a una población importante para poder educar a los hijos y esto fue precisamente lo que hicimos nosotros trasladarnos a la capital Posnicev cayó por un momento exhaló dos o tres suspiros que parecían sollozos y después se bebió de un sorbo una taza de té que se había quedado frío finalmente prosiguió su relato y sus reflexiones capítulo 18 nos establecimos en la capital donde la existencia es más soportable para los desgraciados y donde se puede llegar a los 100 años sin darse cuenta de que está uno muerto y podrido desde que tiene uso de razón entre aquel movimiento no se tiene tiempo para pensar en uno mismo y las ocupaciones absorben el tiempo por completo los negocios las relaciones las enfermedades los placeres que produce el arte la salud y la educación de los hijos no dejan tiempo para nada se reciben visitas y se hacen a diestro y siniestro se va a ver a actuar tal o cual actor o a escuchar a una cantante en toda ciudad importante hay tres o cuatro celebridades a las que hay que conocer a la fuerza tan pronto le interesa a uno su propia salud como la de fulano o sultano o la de los artistas profesores gobernantes y sin embargo la vida es mala vacía desprovista de interés vivíamos mejor así y sufríamos menos que con la vida de antes al principio nos preocupó y nos entretuvo mucho naturalmente nuestra nueva instalación y nueva vida además nos quedaba el recurso de los viajes de la ciudad al campo y del campo a la ciudad de este modo pasamos un invierno y durante el segundo ocurrió un incidente que pasó inadvertido y que al parecer tenía poquísima importancia si bien en el fondo fue el punto de partida del acontecimiento final cayó enferma mi mujer y los canallas de la facultad de medicina le prescribieron y le enseñaron los medios de evitar nuevas concepciones lo que me hizo mirarla con un asco muy grande quise oponerme pero ella con gran ligereza y testarudez insistió y acabó por triunfar la única justificación de nuestra existencia inmoral los hijos nos estaba vedada y nuestra vida se hizo todavía más innoble el aldeano o el trabajador tienen necesidad de hijos por más que les cueste mucho trabajo criarlos y esta es la justificación de sus relaciones conyugales en nuestra clase en cuanto se tienen algunos no se desean más porque se convierten en una verdadera carga que produce gastos y disgustos en las herencias desde entonces no hubo excusa para la impureza de nuestra existencia por los medios artificiales que empleábamos pero estamos tan degradados que no creo que sea necesaria esa excusa la mayor parte de la gente bien educada se entrega hoy a ese libertinaje sin experimentar el menor remordimiento ¿cómo hemos de tener remordimientos si no hay conciencia? y no la hay aparte de la conciencia pública si se le puede dar ese nombre y la del código penal en esto ni la una ni la otra se ven afectadas la opinión pública no puede estorbarnos porque todos lo mismo sutano que mengano obran de igual manera a no ser que tratasen de privarse de los medios de subsistencia y de aumentar el número de mendigos el código penal tampoco nos sirve de estorbo y no tenemos para qué temerlo las que lo han de temer son las mujeres perdidas y las que se entregan a los soldados que arrojan después a sus hijos a un pozo o a un estanque a esas esas las que hay que meter en la cárcel pero no a nosotros que los suprimimos en el momento oportuno y con mucha discreción de esta manera pasamos dos años el medio que habían aconsejado los canallas de los médicos produjo excelentes resultados y mi mujer se desarrolló y embelleció como una flor de otoño lo comprendió así y desde entonces le preocupó mucho el cuidado de su persona había llegado a poseer esa belleza provocadora que enloquece a los hombres y se hallaba en todo el esplendor de una mujer de 30 años que libre de todo cuidado maternal está bien alimentada y excitada me daba miedo verla porque me recordaba a un caballo descansado y fogoso al que le han soltado las riendas como el 99% de nuestras mujeres no tenía freno para su conducta me di cuenta y me quedé aterrado capítulo 19 el rostro de poznichev se trastornó su mirada apagada adquirió una expresión lastimosa y la nariz desapareció entre la barba que pareció subirle hasta los ojos si añadió después de encender un cigarro desde que dejó de concebir empezó a redondearse y su malestar o enfermedad producida por las inquietudes que le inspiraban los hijos se desvaneció el hecho más importante no consistió en la desaparición de esa enfermedad sino en que se despertó como de un sueño lánguido viendo un mundo lleno de alegría sin número vio un mundo para ella desconocido hasta entonces y en el que no la habían enseñado a vivir y por tanto no lo comprendió hay que aprovecharse gozando del presente porque el tiempo pasa y no vuelve más he aquí cuáles eran sus pensamientos o mejor dicho sus sentimientos aparte de que no podía pensar ni sentir de otra manera en su educación le habían inculcado la idea de que aquí abajo no hay más que una cosa que sea digna de atención el amor se casó gustó un poco de ese amor pero mucho menos de lo que se figuraba y cuántas decepciones cuántos sufrimientos y luego ese martirio inesperado los hijos ese martirio la había dejado extenuada y gracias a la amabilidad de los señores médicos supondía que la mujer puede pasarlo perfectamente sin hijos esta noticia le causó una alegría muy grande que fue en aumento con la práctica del consejo y siguió viviendo para la única cosa que había conocido para el amor pero el amor hacia un marido que tenía celos y que a veces le daba pruebas de mal carácter no era un ideal soñaba con otra ternura más pura o al menos eso era lo que yo me figuraba estaba al acecho miraba a todas partes como si hubiera estado esperando alguna cosa lo observé y una ansiedad muy grande y una tristeza profunda se apoderaron de mí en todas partes y siempre cuando hablaba conmigo por medio de un intermediario o sea en presencia de un tercero o de extraños pero con intención de que yo lo oyese repetía con mucho ánimo y olvidando que una hora antes sostuvo todo lo contrario medio en broma medio en serio que las preocupaciones maternales eran un error y que no valía la pena dar la vida a los hijos mientras se es joven y se puede gozar de todo desde esa época se ocupó menos de los hijos y no les dio tantas pruebas de cariño sino que por el contrario se preocupó más del arreglo de su persona de su exterior por más que procurase disimularlo de sus diversiones y hasta de su perfeccionamiento en ciertas cosas volvió a ocuparse del piano que había descuidado por completo y este fue el origen de la catástrofe fue entonces cuando apareció el hombre se cayó Povnichev y dejó escapar dos o tres extraños resoplidos creí que le resultaba muy penoso nombrar a aquel hombre y volverse a acordar de él hizo sin embargo un gesto enérgico como para apartar el obstáculo que se interponía en su camino y con acento decidido siguió diciendo fue un miserable a lo que entiendo no por el papel que desempeño en mi vida sino porque realmente lo era aparte de todo el que fuese realmente un miserable contribuye a que deduzca la irresponsabilidad parcial de mi mujer en lo ocurrido si no hubiese sido él habría sido otro era un músico un violinista no músico de profesión sino un medio hombre de mundo medio artista su padre antiguo vecino del mío y dueño de grandes dominios se había arruinado y sus hijos tres muchachos habían tenido que campárselas por sus respetos a nuestro hombre que era el más joven de los tres lo enviaron a París a casa de su madrina y entró en el conservatorio en el que dio pruebas de cierta vocación musical salió hecho un violinista y dio conciertos en el momento en que iba a empezar a hablar mal de él Postmichev se contuvo y tras una corta pauta prosiguió con acento brusco la verdad es que ignoro qué clase de vida era la suya y únicamente sé que aquel año regresó a Rusia y le presentaron en mi casa tenía ojos tiernos rasgados en forma de almendra labios rojos y sonrientes bigotillo retorcido y el pelo cortado a la última moda era apuesto pero de rostro vulgar en una palabra a eso que las mujeres llaman un buen mozo de elegante talle casi talle de mujer pero no obstante bien proporcionado correcto en sus modales pronto adquirir cierta familiaridad pero hábil para al observar la menor frialdad retroceder y conservar su dignidad había en él un no sé qué de parisiense con sus fotines sus corbatas de color claro y su aspecto en general producía excelente impresión en las mujeres por ese no sé qué particular y nuevo que se desprendía de su persona sus modales estaban impregnados de una alegría ficticia se expresaba por medio de alusiones de frases a medio decir como si su interlocutor hubiese estado al corriente de lo que se trataba o más bien dispuesto a ayudarle para que se acordase al hacer un relato ese hombre fue el que con su música trajo la catástrofe en el tribunal echaron la culpa a mis celos lo cual no era exacto al menos no del todo en la vista de la causa se decidió que me habían engañado y que maté para vengar mi honor ultrajado no es este el lenguaje que emplea la gente de la curia y me absolvieron quise explicarles el motivo que me impulsó y creyeron que intentaba rehabilitar el honor de mi mujer aparte de todo sus relaciones con el músico hayan sido las que hayan sido no tuvieron importancia ni para ella ni para mí lo único importante es lo que le he contado todo el drama estriba en la llegada de ese hombre a nuestra casa en los momentos en que nos hallábamos sumidos en la más lamentable de las confusiones animados por ese mutuo rencor del que ya le he hablado y en una situación en la cual la más diminuta gota de agua bastaba para que desbordase el vaso las últimas disputas que en los últimos tiempos habían sido tremendas tenían la asombrosa consecuencia de provocar en nosotros accesos de pasión bestial si ese hombre no se hubiese presentado en nuestra casa cualquier otro habría sido el protagonista si mis celos no me hubiesen servido de pretexto habría encontrado otro estoy íntimamente convencido de que todos los hombres que llevan una vida conyugal como la mía deben entregarse al libertinaje o divorciarse matarse o matar a su mujer que fue lo que hice yo aquel a quien sucede esto no es un ave rara mucho antes del desenlace estuve a punto de suicidarme y más de una vez quiso envenenarse mi mujer capítulo 20 para el que pueda comprender bien lo que sucedió es preciso que le cuente todos los detalles poco a poco nuestra vida iba haciéndose más tranquila cuando he aquí que de pronto una noche se nos ocurrió hablar de la educación que había que dar a nuestros hijos no recuerdo las palabras que pronunciamos uno y otro lo único que sé es que la disputa empezó pasando la conversación de un asunto a otro y que a los reproches sucedieron las recriminaciones sí siempre sucede lo mismo la misma historia de siempre has dicho no yo he dicho mientes que que yo miento se acercaba una crisis espantosa y se agrandó esta impulsándome al asesinato y al suicidio la crisis estaba allí la temía como el fuego quería contenerme y la cólera pudo más arrastrándome mi mujer se hallaba en un estado idéntico peor aún porque desnaturalizó todas las palabras y puso en ellas algo como veneno arrastrando por el lodo y mancillando todo aquello para mi más querido la crisis iba aumentando y adquiriendo intensidad grité cállate o algo parecido mientras que ella saliendo precipitadamente de la habitación donde nos encontrábamos entró como una loca en la de nuestros hijos deseando acabar de decirle todo lo que había empezado ya a decir quise contenerla y la cogí del brazo le hice daño hijos míos gritó vuestro padre me está pegando mientes dije y mi mujer para que aumentase mi cólera añadió y no es la primera vez los niños se agruparon a su alrededor y procuró tranquilizarlos no seas hipócrita le dije todo es hipocresía para ti eres capaz de matar a alguien y de tener después valor para decir que solo aparenta estar muerto ahora comprendo qué es lo que quieres si quisiera reventarte como un perro grité recuerdo aún el terror que a mí mismo me inspiraron esas palabras en mi vida había creído poder pronunciarlas tan tremendas todavía estoy asombrado me marché a mi cuarto y me puse a fumar y vi que mi mujer estaba en la antecámara disponiéndose a salir ¿a dónde vas? le pregunté y no me contestó pues bien que el demonio cargue contigo me dije y volví a atenderme en el sofá de mi despacho y seguí fumando mi cabeza se trastornó con el sinfín de planes que formé cómo vengarme cómo deshacerme de ella a qué medios apelar para hacer frente a las eventualidades seguí dando vueltas a estas ideas abandonarle ocultarme huir a América llegué hasta el extremo de pensar lo agradable que sería para mí verme libre de ella y tener a mi lado a otra mujer joven hermosa nueva pero para obtener esa libertad necesitaba su muerte o el divorcio cómo podía conseguirlo comprendí que mis ideas se retorcían y para no darme cuenta de que mis pensamientos iban por mal camino me puse a fumar a más y mejor el movimiento de la casa continuó y al poco rato se me presentó el ama de llaves preguntándome dónde estaba la señora o cuando volvería y el criado para decirme si quería que sirviese el té me fui al comedor en el que encontré ya a los niños y Lisa la mayor me dirigió interrogadoras miradas mi mujer no volvía y pasaban las horas llegó la noche y sin regresar dos fueron los sentimientos que se apoderaron de mi alma el rencor que hacia ella sentía por el malísimo rato que nos estaba haciendo pasar a mis hijos y a mí con una ausencia que no tenía fundamento serio puesto que tenía que volver y el temor de que hubiese atentado contra su vida pero ¿a dónde iría a buscarla? ¿a casa de su hermana? me parecía hasta estúpido ir preguntando de puerta en puerta por mi mujer a la aventura de Dios si necesita atormentar a alguien que se atormente a sí misma pero ¿y si se hubiese ido a casa de su hermana? ¿y si se hacía o si había hecho daño? dieron las once luego las doce la una y yo sin poder dormir me fui a mi dormitorio decidí que era ridículo esperar solo no estaba tampoco a gusto en mi despacho y quise hacer algo entretenerme leer escribir y no lo conseguí allí a solas rabioso y sufriendo mil tormentos rabié y escuché y ella sin volver a eso del amanecer me quedé adormilado y luego me desperté comprobando que no había vuelto aún y en la casa todo empezaba a seguir la marcha de los demás días todos me miraban con aire interrogante y los niños como con reproche yo seguía estando inquieto y esa inquietud contribuía a reavivar mi odio a eso de las once de la mañana se presentó su hermana su embajadora y soltó la frase de rigor mi hermana se encuentra en un estado lamentable pero ¿qué ha pasado entre vosotros? ¿qué significa esto? pero si no vale la pena etcétera etcétera describí su carácter insoportable declarando que no era yo el culpable y que no estaba dispuesto a dar el primer paso diciendo que si se quería divorciar que lo hiciese mi cuñada rechazó la idea y se marchó sin haber conseguido nada yo era a veces muy testarudo y había decidido que no sería quien diese el primer paso apenas se marchó mi cuñada entré en el cuarto de los niños a los que vi muy tristes ah entonces sí que habría dado yo el primer paso pero me lo impedía mi palabra iba y venía pasaba el rato fumando al llegar la hora del almuerzo bebía el vino y aguardiente necesario para llegar al estado de inconsciencia que deseaba es decir para no darme cuenta de la ignominia de mi situación a cosa de las tres volvió mi mujer y pasó por delante de mí sin decirme ni una palabra creyendo la apaciguada le dije que sus inmerecidos reproches me habían hecho salirme de mis casillas me respondió con mucha frialdad con rostro serio un tanto abatido que no había vuelto para oír mis excusas sino para llevarse a sus hijos puesto que no podíamos seguir viviendo juntos repliqué que no tenía yo la culpa pues ella con su conducta me había enfurecido y entonces con aire muy serio y solemne me dijo ten cuidado no digas ni una palabra más porque te arrepentirás contesté que aquella comedia debía terminar de una vez que bastaba con lo ocurrido hasta entonces y respondiendo algunas palabras que no entendí me dejó solo y entró directamente en su cuarto oí como rechinaba la llave en la cerradura se había encerrado llamé no obtuve respuesta y me marché furioso a la media hora de ocurrir esto entró Lisa precipitadamente en mi cuarto llorando sin consuelo ¿qué es lo que pasa? ¿ha ocurrido algo? no se oye nada en la habitación de mamá contestó nos fuimos juntos a ver lo que pasaba empujé con fuerza la puerta cuyo cerrojo resistió apenas y quedó abierta de par en par me acerqué y di que mi mujer estaba sin sentido y tendida en la cama en una posición incómoda en enaguas y con los zapatos puestos en la mesilla de noche había un vaso vacío con algunas gotas de opio hicimos lo posible para que volviese en sí derramó un torrente de lágrimas y después vino la reconciliación pero no fue sincera porque cada uno conservaba en el fondo de su corazón un sentimiento de odio contra el otro pero era necesario concluir y nuestra vida siguió otra vez como antes escenas semejantes si no peores se repetían todos los meses mejor dicho todas las semanas y a veces todos los días y siempre con los mismos incidentes una vez me marché dejándolo todo abandonado y hasta llegué al extremo de pedir el pasaporte para irme al extranjero pero mi debilidad de carácter me detuvo ahí tenéis de qué naturaleza eran nuestras relaciones cuando se presentó aquel hombre que era un miserable que valía poco más o menos lo que nosotros capítulo 21 en cuanto llegó a Moscú aquel individuo que se apellidaba Truchatchevsky nos hizo una visita era por la mañana y lo recibí yo en tiempos pasados nos habíamos tuteado y empezó empleando el usted y el tú pero con más frecuencia el último pero como yo no me apartaba del primero tuvo que comprender que yo no quería familiaridades desde el primer momento me resultó simpático comprendí que era un libertino desenfrenado y tuve celos de él antes de que llegase a ver a mi mujer pero cosa extraña una fuerza fatal invencible hizo que no le despidiese sino que por el contrario le admitiese en mi casa me habría costado muy poco trabajo cambiar con él unas pocas palabras alejarlo con mi frío recibimiento y evitar presentárselo a mi esposa pero no le hablé de música y del violín y me contestó que sentía mucho que se dijese que había dejado de tocar porque lo hacía con más afición que nunca me recordó entonces que yo también tocaba en otros tiempos y le respondí que hacía mucho que había renunciado a la música pero que en cambio a mi mujer le tenía mucha afición es preciso fijarse en el hecho de que en ciertas fases importantes de nuestra existencia aquellas en que se decide la suerte de un hombre como se decidió la mía en semejante día no hay ni pasado ni futuro mis relaciones con Troucha Chepsky fueron tales desde el primer momento como habrían podido serlo después del acontecimiento tenía el presentimiento de que iba a ocurrir una gran desgracia de la que él sería el causante y a pesar de esto no pude por menos demostrarme amable con él y le presenté a mi mujer que se alegró desde el principio pensando sin duda que en adelante ya tenía a quien le acompañase al piano con el violín era tanto lo que esto le agradaba que de buena gana habría tomado a sueldo a un violinista de la orquesta de un teatro después de fijar en mí sus miradas comprendió mi pensamiento y disimuló sus impresiones entonces empezaron las mentiras mutuas sonreí con mucha amabilidad como aparentando que aquello me agradaba mucho contempló a mi esposa como todos los calaveras miran a las mujeres hermosas y fingió que nuestra conversación que maldito el interés que tenía para él le agradaba mucho por su parte mi mujer quiso aparentar la mayor indiferencia pero estaba excitada por la malignidad de la mirada del violinista y por la expresión celosa que yo quería ocultar haciendo grandes esfuerzos tras una sonrisa amable pero que ella leía en mi rostro observé desde el primer momento que la mirada de mi mujer brillaba con un fulgor extraño y que mis celos provocaron en ella no sé qué corriente eléctrica que se comunicó a su sonrisa y a su mirada en la primera entrevista se habló de París de música de mil cosas indiferentes luego se puso en pie con el sombrero en la cadera pavoneándose como esperando alguna cosa recuerdo perfectamente lo que pasó en aquellos momentos tanto más cuanto que pude haber evitado que volviese no tenía más que no invitarlo y no habría pasado nada miré primero a mi mujer luego Trouchachevsky y pensé no vayas a figurarte hermosa que voy a dispensarte el honor de tener celos y le invité a que volviese aquella misma noche con su violín para acompañar al piano a mi mujer esta me dirigió una mirada de sorpresa poniéndose encendida como dominada por un gran temor luego trató de excusarse manifestando que no tocaba muy bien y ese pretexto me excitó aún más recuerdo muy bien la sensación extraña que experimenté cuando le contemplé mientras se alejaba atravesando el salón con su pasito corto de bailarín con un cuello blanco que hacía resaltar su cabello negro algo largo y rizado no tengo para qué ocultar que la presencia de aquel hombre era una tortura para mí y no dependía de nadie más que de mí el hacer que no volviese más pero tenerle miedo ah no sería demasiado humillante y al llegar al vestíbulo sabiendo muy bien que mi mujer podía oír le supliqué con muchas instancias que volviese aquella misma noche con el violín a fin de acompañar a mi mujer al piano me lo prometió y se marchó por la noche volvió con el violín efectivamente y tocaron pero al principio el conjunto no resultó porque no estaban al mismo tono y mi mujer no sabía bastante música para acogerlo a la primera como me gusta apasionadamente la música me interesó mucho todo aquello les ayudé en lo que pude y así pudieron tocar algunos trozos de romanzas sin palabras y una sonata corta de Mozart en cuanto a él debo confesar que tocaba de una manera admirable uniendo la suavidad a una verdadera maestría no había dificultades para él en cuanto cogía el violín parecía como que cambiaba su rostro de expresión animándose y haciéndose más simpático indudablemente era mucho más entendido que mi mujer a la que dio algunos consejos con acento sencillo y natural al mismo tiempo que con una exquisita cortesía alababa su método mi mujer parecía entregada completamente al placer de la música y su actitud era muy natural y encantadora en cuanto a mí durante la velada no hice más que fingir y caí en mi propio fingimiento aparentando que no me interesaba nada más que la música cuando en realidad me torturaban los celos pues desde el primer momento en que se cruzaron sus miradas comprendí él que no la contemplaba como una mujer de aspecto desagradable con la cual repugna entablar íntimas relaciones si mi alma hubiese sido pura no habría escudriñado sus pensamientos pero como yo obraba del mismo modo con las demás mujeres comprendí lo que le pasaba y al comprenderlo sufrí de una manera horrorosa lo que me hacía sufrir más era que yo tenía la seguridad de que mi mujer no tenía para mí más que un sentimiento de odio interrumpido de vez en cuando por momentos de sensualidad aparte de esto veía que aquel hombre debía de serle agradable por sus modales elegantes por la novedad su innegable talento musical la mayor intimidad que imponían aquellos dúos y la impresión que produce la música el violín sobre todo en las naturalezas sensibles no sólo le sería agradable sino que además la debía de subyugar sin ningún esfuerzo y hacer de ella lo que quisiese no era posible cerrar los ojos ante esa evidencia ni dejar de comprenderlo así sufriendo y experimentando las horribles torturas de los celos sí, estaba celoso y sufría de una manera tal que no era posible encontrar palabras para decirlo y sin embargo quizá por eso una fuerza invencible me obligaba a mostrarme cortés y hasta amable con aquel hombre no sé si yo obraba de esta manera para darle a entender a mi esposa que no la temía o para engañarme a mí mismo para ahogar los deseos que a veces experimentaba de matarle me veía obligado a mostrarme muy atento con él en la mesa le escanceaba el vino o el licor me mostraba asombrado de su método para tocar el violín y le hablaba de la manera más amable del mundo luego le convidaba para que volviese el domingo siguiente en el que invitaría a algunos amigos más que eran también aficionados a fin de que le oyesen y luego se despedía de nosotros a los dos o tres días de ocurrir esto volví a mi casa en compañía de un amigo con el que iba charlando y al entrar en el vestíbulo sin acertar a explicarme el por qué sentí como un gran peso en el corazón como si me hubiese caído encima una gran piedra algo no sé qué me recordó a Troukachevsky hasta que estuve en mi cuarto no supe de qué se trataba y volví al vestíbulo para ver si eran fundadas mis sospechas sí allí estaba su abrigo no me había equivocado sin quererlo yo mismo era un observador muy ladino en cuanto se refería a aquel hombre averigüé que estaba allí atravesé los cuartos de los niños y vi a Lisa que estaba ojeando un libro y a la nodriza que acallaba al más pequeño al que tenía en brazos como un juguete cualquiera en el salón oí unos arpejos muy lentos hablaban en voz baja y ella contestaba con una negativa no, eso no y añadió algo que no pude entender la música me impidió oír lo demás besos quizá mientras tocaba con fuerza el piano gran Dios qué sentimientos y qué pensamientos se apoderaron de mí no puedo recordar sin terror el huracán que se desencadenó en mí en aquellos momentos se me oprimió el corazón dejó de latir y luego volvió a hacerlo con una fuerza extraordinaria el sentimiento que me dominaba lo mismo que en todas horas de cólera era el de una gran compasión hacia mí mismo en presencia de los criados me dije y en la de mis hijos me deshonra quería dar un escándalo y no veía dónde ponía los pies la nodriza me miró como si comprendiendo lo que sucedía quisiera aconsejarme que estuviese ojo a visor sin embargo era necesario que entrara y de una manera inconsciente abrí la puerta Troukachevsky estaba sentado junto al piano y hacía arpegios con sus largos dedos y mi mujer en pie a un lado teniendo delante unos cuantos cuadernos de música fue la primera que me oyó o vio entrar y me dirigió una mirada se quedó no sorprendida o aparentó que no lo estaba lo que sí es cierto es que no se estremeció enrojeció un poco pero fue después celebro mucho que hayas venido porque nosotros solos no podemos decidir qué tocar el domingo me dijo en un tono que no era el natural ni el que usaba en nuestras conversaciones a solas ese tono y ese nosotros me indignaron le saludé con mucha frialdad y me estrechó la mano de una manera que me pareció burlona y enseguida me explicó que había llevado unas cuantas piezas de música a fin de ensayar para el domingo pero que no estaban de acuerdo en la elección escogerían una sonata de Beethoven alguna obra clásica y un tanto difícil o bien alguna otra cosa de una ejecución mucho más fácil y al decir esto la consultó con la mirada todo esto era tan natural que no pude en realidad incomodarme lo veía lo comprendí sin embargo aquello no era más que hipocresía y estaban de acuerdo en la manera de engañarme el tormento más grande que puede sufrir un celoso y quien no ha tenido celos en este mundo nace de esas conveniencias sociales que bajo pretextos distintos hacen que se acerque el uno al otro un hombre y una mujer y se establezca entre ellos una intimidad peligrosa uno se convertiría en motivo de irrisión para todos si tratase de oponerse a esas aproximaciones que producen los bailes las visitas de los médicos a los enfermos de los artistas entre sí de los pintores y sobre todo de los músicos dos personas son aficionadas a la música la más noble de todas las artes se ponen de acuerdo para tocar juntos y esto exige naturalmente una intimidad que solo parecerá vituperable a los ojos de un celoso estúpido un marido bien educado no puede ni debe tener esos pensamientos y sobre todo no tiene para qué mezclarse en esos asuntos y no obstante todo el mundo sabe que de ocupaciones de esa naturaleza de la música sobre todo es de la que nacen en nuestra sociedad la mayor parte de los adulterios mi silencio que duró algunos minutos les molestó indudablemente me parecía a una botella vuelta al revés de la que el agua no se escapa porque está demasiado llena quería arrojarle a la cara alguna frase ofensiva echarle de allí pero no hice nada al contrario me sentí culpable por haberlos estorbado fingí que lo aprobaba todo y ese sentimiento que me dominaba me llevó hasta el extremo de mostrarme muy amable con él a pesar del martirio que me causaba su presencia le contesté que nadie mejor que él para elegir y que mi mujer si quería seguir mi consejo obraría de la misma manera permaneció allí el tiempo necesario para borrar la mala impresión que causó mi llegada brusca y mi rostro trastornado luego se marchó muy satisfecho al parecer con las decisiones tomadas para el día siguiente en cuanto a mí tenía la convicción de que todo lo que se refería a la música estaba subordinado a otras preocupaciones que les atormentaban le acompañé hasta el vestíbulo dando muestras de gran cortesía como puede dejarse de acompañar a un hombre que se presenta en vuestra casa para turbar la paz de la familia y aniquilarla para siempre y estreché con afectuosa amabilidad su mano blanca y bien cuidada capítulo 22 durante el resto del día no dirigí la palabra a mi mujer no pude hacerlo y su permanencia a mi lado provocaba en mí un odio tal que tenía miedo de mí mismo en la mesa y en presencia de mis hijos me preguntó cuando deseaba emprender mi próximo viaje efectivamente la semana siguiente tenía que asistir a un semsbo o asamblea general le contesté y me preguntó qué era lo que necesitaba para el camino no le contesté entonces ni una palabra y en silencio me retiré a mi despacho por lo general no acostumbraba a estar en él sobre todo a aquellas horas de pronto oí que se acercaba a alguien y reconocí su paso un pensamiento terrible y noble se apoderó de mi alma iba a verme a aquellas horas para ocultar como la mujer de Urias una falta ya cometida iría realmente a mi cuarto y los pasos se acercaban cada vez más pero si se presentaba tendría yo razón se apoderó de mí un sentimiento de odio los pasos se iban acercando se acercaban cada vez más pasaría por allí para ir al salón no la puerta rechinó sobre sus gosnes y se presentó ella con su estatura bien proporcionada su talla esbelto y su aspecto gracioso agradable en los rasgos todos de su rostro así como en sus miradas se observaba una timidez una expresión insinuante que quería disimular pero que saltaba a los ojos y cuyo alcance comprendía enseguida me faltaba poco para ahogarme de tal manera cuando tuve la respiración y sin dejar de mirarla tomé un cigarrillo y lo encendí ¿qué significa esto? vengo a hablarte y enciendes un cigarro dijo sentándose a mi lado y apoyando la cabeza en mi hombro y yo me retiré para no tocarla ya veo que te gustaría más que yo no tocase el domingo añadió pues estás equivocada contesté ¿te has figurado que no lo he comprendido? si lo comprendes te felicito lo que estoy yo viendo es que te portas como una mujer de poco más o menos si has de empezar a hablar de esa manera me marcho está bien márchate pero ten presente que si el honor de la familia no es nada para ti para mí es algo sagrado ahora vete al diablo pero ¿qué es lo que hay? ¿qué pasa? vete te lo pido por amor de Dios márchate no se marchó fingiendo no comprenderme o realmente no entendiéndome lo cierto es que estaba ofendida y que se incomodó te estás volviendo insoportable me dijo ha de llegar el día en que ni un ángel pueda vivir a tu lado y deseando por lo visto molestarme todo lo posible añadió a continuación después de tu conducta para con mi hermana no me extrañará nada de cuánto puedas hacer conmigo con estas palabras aludía a una disputa que había tenido yo con su hermana durante la cual perdí los estribos y le dije algunas groserías sabía que ese recuerdo me molestaba y procuró reavivar el dolor de la llaga está bien pensé me veo ofendido insultado y encima me hacen responsable de pronto se apoderó de mí mi furor indecible una rabia tal cual nunca la había conocido y por primera vez experimenté deseos de pasar del pensamiento al hecho me sobresalté y en aquel momento me pregunté si estaba bien que me dejase arrastrar por aquel primer impulso me respondí afirmativamente creyendo que así la intimidaría y en vez de combatir de dominar semejante acceso de rabia lo aticé considerándome dichoso al sentir que hervía en mi pecho vete o te reviento grité presa de la ira y cogiéndola de un brazo pero no por eso se alejó y entonces se lo retorcí dándole un violento empellón pero ¿qué es lo que tienes Basia? me preguntó te marcharás de una vez aullé con furia dirigiendo a todas partes miradas coléricas vas a conseguir que me vuelva loco no respondo de mí márchate y dejándome llevar por los impulsos de esa cólera quería saber hasta qué extremo llegaría ejecutando algún acto de brutalidad experimentaba en aquellos momentos como una necesidad de pegarla de machacarle los sesos pero sabía que no podía hacerlo y me contuve acercándome precipitadamente a mi mesa cogí un piz a papeles y lo estrellé en el suelo a sus pies pero antes de tirarlo puse buen cuidado en que ella pudiese esquivarlo hacía todo aquello de manera que pudiese verlo cogí después un candelero y lo mandé a reunirse con el piz a papeles luego arranqué un termómetro que estaba colgado en la pared y sin dejar de gritar la amenacé diciendo vete sal de aquí no respondo de mí se marchó y me calmé en el acto a los pocos minutos se presentó la nodriza diciéndome que la señora tenía un ataque de histeria fui a verla y la encontré riendo llorando sollozando sin poder pronunciar ni una sola palabra y temblando como una asogada no lo fingía sino que realmente estaba enferma llamamos al médico y durante la noche la asistí al amanecer se calmó y nos reconciliamos bajo la influencia de ese sentimiento al que se da el nombre de amor al día siguiente le confesé que estaba celoso de Troukachevsky y no se apuró lo más mínimo se echó a reír con el aire más natural del mundo tan extraño le pareció el lance de que pudiese ceder a semejante hombre acaso una mujer honrada me dijo puede experimentar por ese tipo otra cosa más que la satisfacción de que la acompañe con el violín si te empeñas en ello estoy dispuesta a no volverle a ver más en mi vida ni siquiera el domingo por más que ya se hayan repartido las invitaciones envíale una carta diciéndole que estoy enferma y todo queda arreglado lo único que me enoja es que hayas podido considerarlo peligroso me hiere el orgullo semejante idea no mentía creía realmente en lo que decía confiaba en que esas palabras harían nacer en mi corazón desde en hacia aquel hombre pero no lo consiguió todo estaba en contra suya hasta aquella condenada música de este modo acabó la disputa y el domingo se presentaron nuestros convidados ante los que Troukachevsky y mi mujer tocaron una vez más capítulo 23 creo inútil decir que yo era muy vanidoso qué objeto tiene hoy la vida sin la vanidad arreglé pues con tanto gusto como pude todo lo referente tanto a la comida como a la velada musical del domingo hice preparar manjares exquisitos y extendí yo mismo las invitaciones a eso de las 10 empezaron a llegar a los convidados Troukachevsky se presentó de frac y llevando en la pechera unos fotones de brillantes de un gusto detestable y no dio pruebas de la menor cortedad respondió a todo con mucho ingenio y con sonrisa protectora como si hubiese precisamente esperado lo que se acababa de hacer o decir no dejé de observar con alegría todos sus defectos y esto me tranquilizaba porque me permitía creer que no ocuparía en el ánimo de mi mujer más que un lugar secundario y que conforme había manifestado nunca se rebajaría hasta él contuve mis celos no tanto por las razones tranquilizadoras que me dio mi mujer sino para evitar las horrendas torturas que me ocasionaban los celos y sin embargo durante la comida y la primera parte de la velada mientras no empezó la música mi actitud no fue natural respecto a él porque sin darme cuenta de ello involuntariamente espié todos sus gestos y miradas la comida como sucede en estos casos fue de las más aburridas poco después empezó la música Troukachevsky cogió el violín y mi mujer se acercó al piano escogiendo las partituras no he olvidado aún ni los menores detalles de aquella velada llegó con su caja la abrió sacó el violín de una bolsa de seda bordada por mano de mujer y lo templó veía a mi mujer hacer esfuerzos por aparecer indiferente pero sobrecogida y lo observé bien por los mismos temores que tenía de no tocar bien se sentó y dio el la oigo aún los piscicatos del violín les veo disponer los papeles de música dirigir una mirada a los concurrentes decirse algunas palabras y empezar empezaron al mismo tiempo y tocaron la sonata a Kreutzer de Beethoven conoce su primer presto lo conoce oh oh al llegar a este punto Podnichev exhaló un profundo suspiro y se quedó callado durante largo tiempo que cosa más espantosa es esa sonata y ese presto es la parte más terrible sin embargo toda la música es espantosa que es pues la música porque produce esos efectos se dice que lleva al alma conmoviéndola que estupidez que embuste es cierto que sus efectos son muy poderosos pero y conste que hablo por lo que a mí y respeta no eleva el alma de ninguna manera ni la eleva ni la envilece únicamente la excita ¿cómo explicárselo? la música hace que lo olvide todo la verdadera situación en que me hallo y hasta a mí mismo me hace creer en todo aquello que no creo y comprender lo que no comprendo dándome un poder que no tengo me produce el efecto de un bostezo o de una carcajada bostezo cuando veo que alguien lo hace en mi presencia y río si se ríen a mi lado la música me pone un estado semejante a aquel en que se hallaba el que la escribió mi alma se confunde con la suya y le sigo en sus sentimientos ¿por qué? lo ignoro pero Beethoven por ejemplo en la sonata a Kreutzer sabrá perfectamente de dónde procedía ese estado que le había impulsado a cometer ciertas acciones y que para él tenía un sentido una razón de ser de la que carecía para mí y ahí porque la música produce una excitación que carece de resultado un paso doble da deseos de moverse una danza de bailar la música sacra nos impulsa a orar todo eso tiene un resultado en una palabra excitación excitación pura que no tiene ningún objeto de ahí precisamente es de donde provienen los peligros y a veces sus espantosas consecuencias en la China la música es monopolio del gobierno y eso mismo debería suceder en todas partes ¿acaso debería permitirse que una persona sola pudiese hipnotizar a las demás y obtener enseguida todo lo que quisiera? ¿debería consentirse que ese encantador sea el primero que llegue un ser inmoral cualquiera? hoy la música es un arma terrible en manos de algunos esa sonata Kreutzer ese presto y hay muchos que se le parecen porque se ha de tocar en sociedad cuando se tiene a su alrededor damas más o menos escotadas y aplaudirlo para enseguida pasar a otra cosa convendría no tocar esas obras musicales más que en ciertas ocasiones importantes es decir cuando se quieren provocar acciones que estén en relación con el carácter de esa música pero es muy peligroso y pernicioso en un grado heroico suscitar sentimientos que no pueden ni deben traducirse en nada la música ha producido en mí una impresión extraordinaria me parece cuando la oigo que me dominan nuevos sentimientos y que posee un poder que desconocía si esto es así y no como he visto y oído hasta ahora si así me decía una voz desconocida en el fondo de mi alma sin darme cuenta de ese nuevo estado de mi alma que se revelaba en mí me sentía muy satisfecho en ese estado no cabían los celos y veía a los hombres bajo otro aspecto pues la música me transportaba a un mundo en que los celos no se conocían los celos con todo su acompañamiento me parecía que eran otras tantas probabilidades que no merecen el trabajo de preocuparse por ellos después del presto pasamos al andante que es bello pero de estilo antiguo con algunas frívolas variaciones hasta llegar al final que es más flojo luego a petición de algunos invitados tocaron una elegía de Ernest y varias otras piezas notables sí pero que no produjeron ni la centésima parte de la impresión producida por la primera durante toda la noche estuve muy alegre y satisfecho en cuanto a mi mujer nunca la había visto de aquel modo con la mirada brillante una notable expresión de dignidad mientras tocaba y después una sonrisa dulce conmovedora e impregnada de felicidad vi todo eso sin darle gran importancia persuadido de que tal como me había sucedido a mí habían germinado en su alma sentimientos desconocidos hasta entonces durante la velada apenas sentí el corrosivo tormento de los celos dos días después debía emprender hacer el viaje para ir a la asamblea del Zemsbo y en el momento en que Troutaschewski recogía sus papeles de música para marcharse me preguntó cuando pensaba regresar de mi viaje porque según dijo quería despedirse de nosotros antes de marcharse de Moscú deduje que se daba cuenta de la imposibilidad de visitar mi casa mientras yo estuviese fuera lo cual me contentó su salida de Moscú debía verificarse antes de mi regreso por lo que no podríamos volver a vernos y nos despedimos definitivamente por primera vez le estreché la mano con verdadera alegría dándole las gracias por las distracciones que nos había proporcionado se despidió también de mi mujer cuyos modales me parecieron muy sencillos y naturales todo marchaba a pedir de boca y tanto mi mujer como yo estábamos muy satisfechos con el resultado de nuestra reunión y hablamos en términos generales de las impresiones que nos había producido la música nos sentimos lo que hacía muchísimo tiempo no nos sucedía atraídos el uno hacia el otro y nos dimos pruebas de recíproca amabilidad capítulo 24 dos días después emprendí el viaje a fin de presentarme en la asamblea y al separarme de mi mujer me hallaba en las mejores disposiciones de espíritu y encontré el distrito muy animado lleno de comerciantes que llevaban una vida muy distinta de la nuestra dos días seguidos celebramos sesiones que duraron diez horas y el segundo día al retirarme a mi alojamiento me entregaron una carta de mi mujer me hablaba de los niños del tío de la nodriza de compras y entre otras cosas y de la manera más natural del mundo de una visita de Trostashevsky que le había llevado las obras musicales que le había prometido al tiempo que le proponía que tocase con él a lo que se negó no recordaba que el violinista hubiese prometido semejantes obras y me parecía por el contrario que se despedía definitivamente por lo que esto me sorprendió de una forma desagradable volví a leer la carta y me pareció encontrar en ella algo tímido o forzado confieso que la lectura de la carta me produjo una penosa impresión los celos rugieron en mí como que una fiera en su guarida pronta a saltar tuve sin embargo miedo y me contuve qué sentimiento más abominable es el de los celos podía haber cosa más natural que lo que me escribía mi esposa me dije y me acosté muy tranquilo al menos en apariencia me puse a reflexionar sobre los asuntos del día siguiente y me quedé dormido sin acordarme de ella por lo general mientras duraban las asambleas me costaba mucho trabajo conciliar el sueño y aquella noche me quedé dormido enseguida pero y esto es muy frecuente una súbita conmoción me desveló al despertar mi primer pensamiento fue para ella para el amor sensual que me inspiraba y me acordé también del violinista diciéndome que obraban de acuerdo la rabia y el miedo se apoderaron otra vez de mí e intenté calmarme me dije que aquello era una locura ya que no había motivos para tener celos no había nada nada entre ellos para qué envilecernos así yo sobre todo haciendo suposiciones semejantes de un lado un violinista apagado que tenía era cierto fama de don juan y del otro una mujer honrada respetable mi mujer aquello era simplemente absurdo no obstante seguía repitiéndome por qué había de ser imposible algo semejante por qué no me diaba allí el mismo sentimiento que me impulsó a casarme con ella la misma y la única cosa que yo quería de ella y que otros deseaban también lo mismo que el músico era soltero robusto le había visto partir el hueso de una chuleta con los dientes y como humedecía ávidamente en el vino sus labios rojos bien alimentado y bien educado si profesaba efectivamente algún principio sería el de divertirse todo lo posible la música ese refinado excitante de la voluptuosidad era el lazo que los unía qué era lo que los contendría nada todo servía para traerlos el uno hacia el otro y ella ella seguía siendo como siempre un enigma viviente que continuaba siendo indescifrable para mí no conocía de ella más que su naturaleza animal y un animal ni debe ni puede ser contenido ni se contiene tampoco recordé entonces la expresión de sus rostros cuando después de tocar la sonata a Kreuzer tocaron un fragmento musical no sé de quién que era excesivamente sensual cómo había podido irme de viaje me dije acordándome de aquella expresión no estaba muy claro que se habían puesto de acuerdo aquella misma noche no aparecía con toda claridad que en adelante nada les separaba y que lo que había sucedido los puso a ambos sobre todo a ella en cierto apuro me parecía que la veía con su sonrisa dulce y venturosa enjugándose el rostro coloreado y bañado en sudor sus miradas se esquivaban y sólo fue durante la cena y en el momento en que él le sirvió un vaso de agua cuando cambiaron una mirada y una imperceptible sonrisa recordaba con terror la expresión de esa mirada y de esa sonrisa apenas perceptibles es cosa hecha me decía una voz mientras que otra voz contestaba es una idea fija una obsesión algo imposible me apenaba la oscuridad y encendí una luz al ver aquella habitación tan reducida con sus cortinajes amarillos se apoderó de mí una gran tristeza encendí un cigarrillo y tal como sucede siempre que uno se arma un lío de ideas y de contradicciones fumé cigarrillo tras cigarrillo para aturdirme y ocultarme esas contradicciones no pude volver a quedarme dormido en toda la noche y a eso de las 5 de la mañana cuando aún no había amanecido resolví para no continuar sufriendo tantas incertidumbres marcharme lo más pronto posible la hora de emprender el viaje era a las 8 desperté al portero le encargué que pidiera un coche y envíe una carta a la asamblea manifestando que tenía que regresar a Moscú para despachar un asunto urgente y que nombrasen en mi lugar a uno de los suplentes a las 8 tomaba asiento en el coche y emprendí el viaje capítulo 25 tenía que recorrer 35 berzas en coche y 8 horas en tren el viaje en coche fue delicioso estábamos en otoño y hacía un tiempo precioso aunque frío el sol brillaba en un cielo sin nubes las ruedas dejaban marcados profundos surcos en el camino el sol lo alegraba todo y la brisa era fresca reclinado cómodamente en el fondo del tarantás que era espacioso me entretenía contemplando los caballos los campos y a los caminantes olvidándome por completo del sitio a donde iba me parecía muchas veces que daba un paseo sin rumbo y que de aquel modo iría hasta el fin del mundo qué alegría más grande olvidarme así de todo y cuando me acordaba del objeto del viaje me decía al menos así sabrás a qué atenerte para qué pensar mientras tanto en ello al llegar a la mitad del camino me distrajo un incidente el coche se rompió pese a ser nuevo la operación de buscar albergue el cuidado del arreglo de los desperfectos el té en la posada y la charla con el posadero fueron para mí otros tantos motivos de agradable distracción por la noche cuando estuvo todo arreglado continué mi viaje que tuvo muchos atractivos estaba la luna en su primer cuarto escarchaba un poco pero el camino seguía en buen estado el postillón era charlatán y focosos los caballos de esa manera seguía distraído mi viaje y me preocupaba poco lo que me esperara tal vez lo intuía y mi alegría procedía de que iba a despedirme de los placeres de la vida pero esa calma esa ausencia de preocupaciones cesaron en cuanto me bajé del carruaje tan pronto como tomé asiento en el tren todo cambió ya que aquellas ocho horas fueron verdaderamente horrorosas para mí y en mi vida las podré olvidar esto se debió a que al subir al vagón se apoderó de mí otra vez la idea de que iba a volver a mi casa o quizá la trepidación del tren me produjo una excitación extraordinaria fuese una u otra la causa el hecho es que en cuanto estuve en el tren me fue imposible dominar mi imaginación que me hizo atravesar por entre las imágenes a cual más cínica todas distintas aunque de igual naturaleza haciendo desfilar por delante de mis celos irritados en su más alto grado las escenas que pasaban allá abajo durante mi ausencia me encendía la indignación al ver esas imágenes la ira y no sé qué clase de embriaguez producida por la indignación me oprimían la garganta y aquellas imágenes que no podía alejar me perseguían como una obsesión cuanto más las veía más creía en su realidad olvidando que no tenían consistencia alguna no quería para prueba de su existencia más que la precisión de lo que veía se habría dicho que contra mi voluntad un demonio inventaba y me inspiraba las ficciones más horrendas hasta sucedió que acudió a mi memoria el recuerdo de una conversación hacia mucho olvidada que un día sostuviera con un hermano de Trokaczewski me torturé el corazón como quien se complace en ahondar la herida relacionando esa conversación con el violinista y mi mujer sí lo recordé hacía mucho tiempo que la había sostenido el hermano del violinista al que preguntaba yo si frecuentaba las casas del enocinio me respondió que un hombre que se respeta no debe pisar esos sitios sucios y viles en los que se corre el riesgo de coger una enfermedad cuando es tan fácil tener relaciones con una mujer decente aunque sea algo madura o le falte un diente o esté un poco obesa por los años pero va se toma lo que se encuentra le hacía a él un favor tomándola por querida y además no se exponía a gran cosa me repetí con terror que todo aquello era imposible y que no podía haber sucedido nada aparte de que no tenía ningún fundamento serio sobre el que basar mis sospechas no me había dicho mi mujer que el solo pensamiento de que yo pudiese tener celos era una ofensa y una vergüenza para ella lo dijo sí pero mintió me dijo una voz interior y la lucha volvía a empezar en el departamento de mi vagón no había más que dos viajeros una señora de cierta edad y su esposo que hablaban muy poco a las pocas horas se apearon dejándome solo me hallaba en la situación de una fiera enjaulada unas veces me ponía en pie bruscamente acercándome la portezuela otras daba vueltas con paso inseguro como si me figurase que con mis esfuerzos y movimientos aumentaba la velocidad del tren aquel vagón con sus banquetas y sus cristales llevaba una trepidación continua lo mismo que este al decir estas palabras posnichev se hirvió dio algunos pasos por el vagón y luego se sentó y continuó diciendo qué miedo tuve en aquel vagón se apoderó de mí el terror y me senté proponiéndome pensar en otra cosa en la conversación sostenida con el posadero en cuya casa había tomado el té luego se presentaba a mis ojos el portero con su barbasa y su nietecito que tenía la misma edad de mi hijo vacia vacia hijo mío habrás visto al violinista abrazar a tu madre que pensará tu almita inocente y que le importa a ella si le ama y vuelta a empezar el desfile de aquellas imágenes sufrí tanto que llegó un momento en que ya no supe qué hacer de pronto se me ocurrió una idea que me produjo gran satisfacción la de arrojarme bajo las ruedas del tren y acabar de una vez una cosa sola fue la que detuvo la ejecución de mi plan y fue la lástima que yo mismo me inspiraba lástima que hizo nacer en mí un odio irreconciliable hacia ellos dos contra ella sobre todo respecto a él no tenía más que un sentimiento extraño de mi humillación y de su victoria pero a ella la odiaba no no quería con mi desaparición dejarla libre y dueña de sí misma era necesario que sufriese que se diese cuenta de lo mucho que yo había padecido por su culpa al llegar a una estación observé que algunos viajeros bajaban a beber a la cantina hice lo mismo y pedí un vaso de agua ardiente a mi lado se encontraba un judío que empezó a hablarme y para no quedarme solo en mi vagón le seguí al suyo que era de tercera y estaba lleno de humo sucio y con el suelo cubierto de pepitas de girasol me senté a su lado y empezó a contarme historias al principio le escuché pero sin fijarme en lo que decía lo observó e hizo esfuerzos para cautivar mi atención entonces me levanté y volví a mi vagón quería meditar y asegurarme de que realmente tenía razón para atormentarme de aquel modo para estar más sosegado me senté pero al poco rato voló mi razón y volvieron a desfilar ante mis ojos las imágenes anteriores cuantas y cuantas veces me había torturado ya en pasados accesos de celos y siempre sin fundamento por nada y sin duda iba a suceder lo mismo aquel día pues la encontraría descansando despertará y será dichosa y con sus palabras y sus miradas me convenceré de que no ha pasado nada y de que son inquietudes vanas no aquello habría sido demasiado bonito con mucha frecuencia ha sucedido así y sin embargo hoy es cosa hecha insinuó una voz y vuelta a empezar mi suplicio ah que martirio no sería un hospital determinado donde llevaría a un joven para que tomase aversión a las mujeres sino a que contemplase el espectáculo de un alma aturbada como la mía para que viese qué clase de demonios eran los que la despedazaban lo más horrible de todo era que yo creía tener sobre su cuerpo un derecho razonable e indiscutible como si hubiese sido carne de su carne y no obstante comprendía que no estaba completamente en mi poder que no me pertenecía en forma alguna sino que ella podía disponer de ese cuerpo a su antojo y que ese antojo no estaba conforme con mis deseos ante él estaba desarmado pero mucho más aún ante ella si no ha caído aún y únicamente tuvo un deseo y estoy enterado de él esto será mucho peor todavía me dije más valdría que la falta se hubiese cometido y saliese de una vez de dudas no acertaba a formular lo que deseaba habría deseado que ella no quisiera lo que forzosamente debía de apetecer y todo era sencillamente una locura capítulo 26 en la penúltima estación cuando el revisor pasó pidiendo los billetes recogiendo mi equipaje salía a la plataforma del vagón al acercarse el desenlace aumentaba mi fiebre tenía frío me temblaba todo el cuerpo y entrechocaban mis dientes de una manera maquinal salí de la estación con los demás viajeros y tomé un coche para ir a mi casa por el camino me fijé en los contados transeúntes con los que me crucé y leí las muestras de las heridas sin fijarme en lo que hacía después de recorrer un buen trayecto sentí de pronto un frío muy vivo en los pies y me acordé de que me había quitado en el vagón los escarpines de lana que llevaba sobre los calcetines y que los había metido en el maletín lo había dejado allí sí y el resto del equipaje no me había acordado tampoco de él saqué el billete y el talón y de pronto se me ocurrió que no valía la pena volver atrás todavía no sé en estos momentos por qué tenía entonces tanta prisa lo único que sé es que comprendía que se preparaba en mí algo terrible un acontecimiento que tenía una importancia capital pero no recuerdo si era víctima de mi imaginación o si exageraba la gravedad de lo que iba a suceder quizá tan trágico acontecimiento arrojó un lúgubre velo sobre las horas que le precedieron el carruaje se detuvo fuera de la puerta del patio entre las doce y la una ante la puerta del coche se habían detenido algunos coches de punto a cuyos conductores atrajeron las ventanas iluminadas de la casa que eran las correspondientes al salón y al comedor sin tratar de averiguar por qué las ventanas de mi casa estaban iluminadas a una hora tan avanzada y experimentando siempre las más vivas angustias que me oprimían subí la escalera y llamé acudió a abrirme Igor un criado muy fiel y animoso pero muy corto de entendimiento la primera cosa que me llamó la atención fue un abrigo colgado en el perchero al lado de los otros aquello me tendría que haber sorprendido pero no fue así porque lo esperaba era pues cierto ¿quién está ahí Igor? pregunté el señor Troukachevsky ¿no hay nadie más? no señor y me dio esta respuesta lo recuerdo muy bien con un acento alegre como si se figurase que aquello me había de poner contento y además quisiese persuadirme de que no había nadie más está bien pensé y los niños pregunté adiós gracias están muy bien y durmiendo apenas podía respirar y mis dientes se entrechocaban me había ocurrido muchas veces volver a mi casa presintiendo una desgracia creyendo que ocurría alguna novedad y encontrarlo todo en estado normal aquella vez sin embargo no sucedió lo mismo todas las imágenes que yo creyera falsas y que me persiguieron como una obsesión se convertían en realidades me faltaba muy poco para echarme a llorar pero el demonio murmuró eso es déjate ahora dominar por sensiblerías y llantos mientras tanto pueden separarse con mucha tranquilidad y tú te quedas sin pruebas viéndote condenado a la duda y al sufrimiento eterno inmediatamente la compasión que yo mismo me inspiraba desapareció de mi alma y sentí unos deseos irresistibles de llevar a cabo un acto de decisión de energía al mismo tiempo que de habilidad y astucia me convertí en un bruto sin inteligencia en una bestia feroz no no hace falta le dije a Igor que quería avisar de mi llegada vale más que tomes este billete y te vayas a la estación a recoger mi equipaje anda deprisa y se marchó por el corredor para ir a buscar su abrigo temiendo que los avisase le acompañé hasta su cuarto y esperé a que se vistiera al lado en el comedor se oía rumor de voces mezclado con el ruido de los platos y los tenedores estaban cenando y no habían oído el campanillazo con tal que no se marchen murmuré mientras Igor acababa de ponerse el abrigo y se marchaba cerrando yo la puerta atrás de sí en cuanto me quedé solo una ansiedad muy grande se apoderó de mí y arraigó más y más la idea de que debía actuar enseguida actuar pero ¿cómo? solo sabía que todo había concluido que no era ya posible abrigar ninguna duda cerca de su crimen y que todas mis relaciones con ella debían cesar había dudado hasta entonces diciéndome que aquello no era verdad y que me equivocaba pero en aquella ocasión no era posible la duda debía tomar una resolución pero ¿cuál? encontrarse en secreto durante la noche y a solas con él eso era francamente algo más que olvido de las conveniencias algo peor una imprudencia excesiva para que su mismo exceso demuestre la inocencia no había duda posible estaba muy claro tenía un temor muy grande y era el de que se separasen y encontrasen un medio para salir del paso privándome así de la única prueba palpable que me hubiese quitado el doloroso placer de condenarlos y castigarlos para sorprenderlos andaba de puntillas y no pasé por el salón sino por las habitaciones de los niños y por el corredor en la primera dormí a los niños y en la segunda la nodriza que hizo un movimiento como queriéndose despertar me pregunté qué pensaría cuando se enterase de todo y fue tal la compasión que yo mismo me inspiré que los ojos se me llenaron de lágrimas para no despertar a los niños volví al corredor andando siempre de puntillas y entrando en mi despacho me desplomé en el sofá yo un hombre al que habían educado honradamente sus padres que toda la vida soñó con un matrimonio dichoso y de fidelidad ir a caer en semejante infamia cinco hijos y teniendo cinco hijos besaba a aquel músico solo porque tenía los labios rojos no, no aquella no era una mujer sino una perra una perra innoble y eso al lado de las habitaciones donde dormían sus hijos a los que siempre aparentó amar tanto y pensar que me había escrito aquella carta y quién sabía la verdad tal vez toda la vida había estado sucediendo lo mismo quién sabe si aquellas criaturas a quienes creía hijos míos lo eran de algún criado si en vez de llegar aquella noche espero al día siguiente no habría salido a recibirme con un traje y un peinado lleno de coquetería y con sus modales indolentes y graciosos y me parecía estar viendo con toda claridad su rostro tan encantador y despreciable y mientras tanto los celos ese cáncer que lo consume todo roía mi corazón que iban a pensar la nodriza e Igor y la pobrecita Lisa ya tenía edad para comprenderlo y me horrorizaba aquella impudencia aquellos embustes y aquella sensualidad bestial que conocía tan a fondo quise ponerme en pie y no pude los latidos de mi corazón eran tan violentos que mis piernas se negaban a sostenerme si moriría de una congestión ella sería la que me habría matado y tal vez era eso lo que deseaba pero no estaba dispuesto a morir de esa manera no tendría esa suerte ni sería yo quien les proporcionase esa alegría en el yo aquí y ellos allí riendo si no la desdeñó él porque era ya una mujer de más edad ya madura le parecía aún aceptable e indudablemente no ejercerá ninguna influencia funesta sobre su preciosa salud ah porque no la estrangulé aquel día una semana antes cuando la eché de mi despacho recuerdo muy bien cuánto pensé y dije entonces no olvidé los sentimientos que me agitaban anteriormente y se apoderó de mí el mismo furor sentía irresistibles deseos de hacer algo todos mis razonamientos desaparecieron a excepción de aquellos que contribuían a que llevase adelante mi propósito me hallaba en situación idéntica a la de una fiera acorralada en la misma de un hombre expuesto a un peligro grave que sigue marchando hacia adelante obrando sin vacilación y sin turbarse y sin apartar la mirada del objetivo que se propone conseguir me quité las botas y los calcetines me acerqué a la panoplia que estaba colocada encima del sofá y de ella descolgué un puñal de damasco de aguda y afilada hoja virgen aún de sangre lo saqué de la vaina y recuerdo aún que ésta me acuerdo como si fuera ayer cayó detrás del sofá y me dije que más adelante la recogería me quité después el abrigo que tenía un puesto y andando descalzo y con mucho tiento salí del despacho aún no sé hoy día cómo salí si iba muy apresurado o despacio ni cuáles fueron las habitaciones que atravesé ni de qué manera llegué al comedor ni cómo abrí la puerta ni de qué manera entré capítulo 27 recuerdo solamente la expresión que pusieron cuando abrí la puerta y si la recuerdo es porque me produjo un delicioso sufrimiento fue como es natural una expresión de terror cual yo deseaba jamás mientras viva olvidaré aquel desesperado pavor que se reveló en sus rostros cuando de pronto me presenté ante ellos creo que el violinista estaba sentado a la mesa y cuando me oyó o vio entrar no hizo más que dar un salto hasta el aparador el miedo fue el único sentimiento que se reveló en su fisonomía en el rostro de mi mujer se veían aparte del miedo otras impresiones cuya ausencia puede que hubiese evitado la catástrofe final porque estas impresiones me parecieron ser resultado del descontento y la cólera por haber sido molestada en su dicha y en su embriaguez amorosa se diría que no quería más que una cosa que no la molestase nadie en el momento en que iba a gozar de esa dicha esas impresiones se borraron muy pronto de sus rostros que adquirieron de pronto una expresión interrogante si estaban aún a tiempo para mentir era necesario que lo hiciesen enseguida o bien salir del paso de otro modo pero ¿de cuál? la interrogó él con la mirada le miró mi mujer también y la expresión del rostro de ésta de cólera y despecho se trocó enseguida en otra de temor de inquietud por él durante un momento me quedé en pie al lado de la puerta con el puñal oculto tras la espalda de pronto y con un tono de indiferencia por demás ridícula en aquellos momentos dijo el violinista acabamos de tocar un poco qué sorpresa dijo ella en el mismo tono y no se atrevieron a continuar se apoderó de mí el mismo furor que me había dominado ocho días antes y experimenté otra vez la irresistible necesidad de dar rienda suelta a la violencia experimenté los goces de ese furor y me dejé arrastrar completamente por él ambos se callaron al mismo tiempo dando de este modo ellos mismos un mentis a sus palabras me arrojé sobre ella ocultando todavía el puñal para elegir mejor el sitio en el que había de herirla él observó mi movimiento y lo que yo no me esperaba de su parte se arrojó sobre mí y cogiéndome del brazo empezó a gritar cálmese por Dios socorro socorro me escurrí de entre sus manos y le acometí mi aspecto debía de ser terrible porque se puso tan lívido como un cadáver sus ojos adquirieron un brillo singular y lo que tampoco hubiera creído se fue con mucha ligereza hacia la puerta deslizándose por detrás del piano quise perseguirle pero no pude porque me lo impidió el hallarme fuertemente sujeto por el brazo izquierdo era ella hice un esfuerzo para soltarme pero se apoyó con más fuerza y no me soltó aquel espectáculo inesperado ese peso y ese odioso contacto acrecentaron mi ira comprendí que me volvía loco que debía tener un aspecto feroz y esto me exaltó aún más y más hice un nuevo esfuerzo y con el codo izquierdo le di un golpe violentísimo en medio de la cara tan fuerte fue que me soltó lanzando un grito quería e iba a salir a perseguirlo pero estaba descalzo y habría sido muy grotesco perseguir en ese estado al amante de mi mujer quería ser temible pero no ridículo a pesar de mi extremado furor me preocupaba aún la impresión que mi aspecto pudiera producir en los demás era algo que siempre había tenido en cuenta me volví hacia mi mujer y vi que había caído en el sofá y que llevándose la mano a la parte contusionada del rostro se fijaba en mí su mirada expresaba miedo y odio la mirada que echa el ratón a quien va a buscarlo a la ratonera en la que ha quedado atrapado a lo menos yo no supe ver en ella más que ese miedo y ese odio que provocaba su amor a otro tal vez no habría pasado nada si hubiese intentado marcharse pero de pronto habló tratando al mismo tiempo de sujetar la mano en la que tenía yo el puñal vamos ser razonable qué es lo que quieres hacer qué es lo que tienes te juro que no hay nada nada habría vacilado aún pero esas palabras tras las que adornaba la mentira y que me probaban lo contrario de lo que quería decirme merecían una respuesta y esta tenía que ser necesariamente acorde a ese furor que iba en aumento el furor tiene también sus leyes no mientas miserable no mientas grité haciendo sus dos muñecas con mi mano izquierda se echó hacia atrás y yo entonces sin soltar el puñal la cogí por el cuello y la derribé con intención de estrangularla sus manos se agarraron desesperadamente a las mías haciendo esfuerzos para soltarse porque se ahogaba entonces fue cuando le clavé el puñal en el lado izquierdo por debajo de las costillas quienes sostienen que no es posible acordarse de lo que se ha hecho durante un acceso de furor dicen una sandez y una mentira ni un solo instante dejé de tener conciencia de lo que hacía cuanto más atizaba el fuego de mi ira con más claridad veía lo que hacía y ni un solo momento ni un segundo perdí el conocimiento no diré que hubiese previsto lo que iba a hacer pero en el instante mismo en que lo llevaba a cabo tuve conciencia de ello tal vez un poco antes veía que si creía todavía en la posibilidad de una reconciliación podía obrar a voluntad y que sin embargo asestaría el golpe por debajo de las costillas donde ya había determinado que debía penetrar el puñal en aquel momento preciso no ignoraba yo que iba a cometer un acto criminal tal cual no había cometido nunca otro igual ni que tuviese tan espantosas consecuencias la decisión fue tan rápida como el relámpago y el acto siguió inmediatamente me di cuenta de lo que hacía con una claridad extraordinaria y me parece que estoy contemplando la escena que siento aún la resistencia del corsé de otra cosa después y que el puñal penetra en la carne blanda ella intentó coger la hoja del puñal con las dos manos para detener el golpe pero no pudo conseguirlo y se cortó más adelante estando en la cárcel cuando se operó en mí una gran reacción moral volvió a presentarse ante mis ojos lo ocurrido en aquel momento y me pregunté cuál habría debido o podido ser mi conducta conservo aún en la memoria el recuerdo del instante que siguió a tan terrible acción la noción exacta de que iba a matar a mi mujer indefensa a mi propia esposa el recuerdo de ese sentimiento me persigue aún como una obsesión y creo recordar que saqué enseguida el arma como para reparar el daño que acababa de hacer ama ama que me ha matado gritó hirguiéndose y la nodriza que había oído el ruido se presentó enseguida yo estaba en pie aguardando y como quien no quiere creer en lo que le ha sucedido en aquel momento saltó un chorro de sangre por debajo del corsé y comprendí que el mal ya no tenía remedio aunque hubiese deseado lo contrario de que habría servido me quedé inmóvil hasta que cayó la nodriza se acercó apresuradamente gritando dios mío arrojé el arma que hasta entonces había tenido en la mano y abandoné la habitación conservemos la serenidad me dije y sepamos lo que hacemos sin mirar a mi mujer ni a la nodriza me alejé mientras esta última daba voces llamando a la doncella atravesé el corredor ordené a la doncella que se fuese al lado de su señora y entré en mi despacho ¿qué hacer? me pregunté y en el acto se me ocurrió que era lo mejor me acerqué a la panoplia y descolgué un revólver lo examiné vi que estaba cargado y lo dejé encima de la mesa recogí la vaina del puñal y me senté en el sofá donde permanecí mucho rato sin pensar en nada oí un ruido ahogado de pasos de objetos movidos de una parte a otra crujido de vestidos y fuera el ruido de un coche que hacía alto y al que seguía poco después otro al cabo de un rato se presentó Igor con mi maleta como si me hiciese falta para algo ¿no sabes lo que ha pasado? pues ve a decirle al portero que salga en busca de la policía le ordené sin objeción alguna se marchó me levanté cerré la puerta cogí los fósforos y los cigarrillos y empecé a fumar no había acabado el primer cigarrillo cuando me fue dominando el sueño y durante dos horas dormí tranquilamente soñé lo recuerdo muy bien que estaba en buena armonía con mi mujer y que después de haber discutido íbamos a hacer las paces cuando un obstáculo nos lo impidió pero a pesar de eso seguíamos queriéndonos me despertó un golpe que dieron en la puerta me desperté creyendo que me iba a encontrar con la policía puesto que había cometido un asesinato y procuré desperezarme tal vez fuesen a decirme que no había ocurrido nada llamaron una vez más y no contesté preguntándome si habría sucedido algo o no si era cierta la resistencia del corsé ahora me toca a mí matarme me dije reflexioné sobre ello y sabía bien que no me atrevería no obstante me levanté y cogí el revólver cosa extraña me había pasado muchas veces por la cabeza la idea del suicidio en el tren sobre todo porque creía que así sería más rudo golpe para mi mujer pero a la sazón no era capaz de matarme y hasta rechacé la idea y porque no había de hacerlo me pregunté y no hallé la respuesta llamaron otra vez veamos antes lo que sucede tiempo quedará luego para todo me dije dejando el revólver sobre la mesa y colocando encima un periódico para ocultarlo me acerqué a la puerta y abrí era la hermana de mi mujer viuda y simple ¿qué es lo que ha pasado Basia? me preguntó echándose a llorar cosa que por otra parte hacía con mucha frecuencia ¿qué quiere de mí? contesté con rudeza si bien comprendía que no tenía ninguna razón para mostrarme grosero pero sin poder evitar hablarle en aquel tono por Dios Basia ¿qué se está muriendo? Iván Zakarievich lo ha dicho Iván Zakarievich era su médico y consejero ¿está aquí? pregunté y todo el odio que me inspiraba a mi mujer se despertó ¿qué hacer? vaya a verla Basia oh quien podía pensarlo qué cosa más horrorosa ir a verla exclamé y enseguida se me ocurrió la idea de acudir a su lado y de que debía ser así cuando un marido como yo mataba a su mujer las emociones fuertes iban a comenzar de nuevo y resolví ir pero con el decidido propósito de no inmutarme espere pues a que me calce le dije a mi cuñada no es correcto que vaya así capítulo 28 cosa extraña al abandonar mi despacho y atravesar aquellas habitaciones que tan bien conocía tuve aún la esperanza de que todo aquello no fuera más que una pesadilla pero el olor de ciertas medicinas del yodo y del aseofénico me atacaron la garganta no no era una pesadilla al atravesar el pasillo y cerca del cuarto de los niños vi a Lisa que me miró con ojos que el terror hacía abrir desmesuradamente y se me figuró que mis cinco hijos me miraban llegué a la puerta y al verme la doncella abrió y se fue lo primero que vi fue su traje gris perla todo el manchado de sangre estaba en nuestra cama con las rodillas dobladas casi derecha y sosteniendo el busto por numerosas almohadas había vendado la herida y el cuarto apestaba yodo lo que me llamó más la atención fue la señal almoratada que tenía en la cara y que le cubría parte de la nariz y de un ojo aquella mancha era la huella del golpe que le había dado cuando quería desprenderme de sus manos había desaparecido su belleza y observé que había en ella algo que repugnaba me quedé quieto en el umbral de la puerta venga acérquese me dijo mi cuñada me acerqué preguntándome si sería necesario perdonar sí porque se muere me contesté y me acerqué a su cabecera levantó penosamente los ojos para mirarme uno de ellos estaba moratado e hinchado expresándose con mucha dificultad exclamó has conseguido lo que te proponías me has matado en su rostro se traslucía el dolor físico y sin embargo se descubría ese odio que yo conocía tanto nuestros hijos no te lo llevarás a pesar de todo mi hermana será quien se encargue de ellos ni una sola palabra acerca del punto capital su falta su traición su crimen se habría dicho que no le daba ninguna importancia si regocíjate contemplando tu obra y su mirada se fijó en la puerta en la que se hallaban su hermana y sus hijos a mi vez dirigí la vista hacia donde estaban los niños luego contemplé su rostro golpeado y amoratado y por vez primera olvidando mis derechos y mi orgullo vi en ella una criatura humana una mujer todo cuanto me había ofendido mis celos se me antojó muy poca cosa por el contrario tan terrible me pareció lo que había hecho que sentí deseos de arrojarme a sus pies cogerle las manos y gritar perdóname y no me atreví a hacerlo se cayó y se cubrió los ojos no tenía fuerzas para hablar de pronto su rostro se contrajo desfigurado y me rechazó débilmente ¿por qué ha pasado esto? murmuró perdóname exclamé si si no me hubieses matado dijo de pronto y sus ojos brillaron con un fulgor febril perdonarte qué locura no debía morir pero tú me has matado y conseguido tu objetivo te odio enseguida empezó a delirar dispara no tengas miedo mátame mátanos mátale a él también se fue ya no reconoció a nadie ni a sus hijos ni siquiera a Lisa que se había escapado del lado de su tía y se acercó furtivamente al lecho y aquel mismo día murió a eso de las doce pocas horas antes me prendieron me llevaron a la cárcel y en ella estuve esperando durante once meses a que se viese mi causa en ese tiempo reflexioné mucho y aprendí a conocerme a los tres días de estar preso me llevaron a mi casa Povnichev quiso continuar pero los sollozos que ahogaban su voz se lo impidieron hasta que al cabo pudo reponerse y recobrar su serenidad al verla en el ataúd comprendí mi error dijo exhalando un profundo suspiro y solo contemplando su rostro cadavérico comprendí todo el alcance de mi acción comprendí que era yo el que la había asesinado sumiéndola en la nada y que si yacía allí fría e inanimada inmóvil como una estatua era obra mía comprendí que aquello era irreparable para mí quien no haya pasado por semejante prueba no puede comprenderlo durante largo rato permanecimos ambos en silencio el uno enfrente del otro Posnichev sollozaba y se estremecía nerviosamente si si hubiese sabido lo que hoy sé añadió no me habría sucedido nada no me habría casado con ella por nada del mundo no me habría casado nunca jamás he aquí señor lo que hice y las pruebas por las que pasé es preciso comprender bien el sentido del evangelio según san mateo es necesario interpretar bien esta frase aquel que mira a una mujer con deseo ya ha cometido adulterio esto se refiere también a la hermana y no solo a la mujer extraña sino sobre todo a la propia mujer fin y no solo a la mujer así